¡Re-e-e-e! ¡Re-e-e-e-e! Compartirás mis palabras en tu red ¡Re-e-e-e-e! De enojo sangre todo teñiré ¡Re-e-e-e! Me meto en tu red neuronal, empiezo a actuar Y sé que vas a volver a caer una y otra vez, una y otra vez ¡Voy! Sed bienvenidos, vais a filmar Presento red, el álbum Volumen One No cabe duda, va a dar que hablar Llega como una bomba, haciendo tic-tac A punto de estallar, os voy a hacer sudar Preparo el gran impacto, el ave fénix va a resucitar Lo llevo dentro, está, queriendo despegar Os voy a través de mí, es inquietante, ¿verdad? Mi secreto es disciplina, para ser duro como el acero Yo no voy a media, yo lanzo golpes certeros Cruzarse en mi camino es lamentarlo Despego, caigo encima y pulmino como balas de mortero Y BOOM! Solo un cráter en el suelo queda Y cenizas flotando cuando el fénix salta al vuelo El carisma no es lo mismo que la fama y el dinero Soy el único que pone el adjetivo fresco al fuego Red, ven Ya te atrape con mi red Red, tú Compartirás mis palabras en tu red Red, de rojo, sangre, todo teñiré Red, me meto en tu red neuronal Empiezo a actuar y sé que vas a volver a caer Una y otra vez, una y otra vez Voy, venid conmigo Hasta un lugar, donde seremos libres Libres de verdad Libres para pensar, libres para expresar, libres para gritar, libres como un animal Soy un salvaje y es algo que no quiero cambiar, mi mente huele y mi lengua sale a pasear No mido lo que digo y es normal tener solo cuatro amigos, nadie más me puede aguantar Soy ese espejo que te hace sentir fatal, reflejo tu miseria y no suavizo la realidad Son pocos elegidos los que sacan partido, a esta mi gran cualidad hay poca calidad Y los demás ya os podéis alejar, cobardes, os daréis cuenta de las cosas demasiado tarde Solo se vive una vez, mírame, ¿sabes qué? Lo pensé y no tengo tiempo que perder Me limpio el culo con el código social, le salen tumores a muchos de tanto tragar Verás, sobrevaloran lo que llaman normal, porque no tienen nada dentro que les haga destacar También me limpio el rabo con el código moral de la social artificial Ese que cree que es especial y ante una situación real emocional es tan vulgar Que se esconde bajo sus miedos y culpa de todo a los demás Pocos se atreven a tener un igual, alguien con quien poder avanzar Con quien no existan asuntos que no se puedan tocar No ser a quien temero adorar o poder dominar Vivir no es solo respirar, ganar no es necesitar quedar por encima de los demás Engañarse es fácil, creerse es súper mal, pero hay consecuencias Pregúntate por tu felicidad Red, ven, ya te atrapé con mi red Red, tú compartirás mis palabras en tu red Red, de rojo a sangre todo teñiré Red, me meto en tu red neuronal, empiezo a actuar y sé que vas a volver a caer Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Red, de rojo a sangre todo teñiré Red, me meto en mi red neuronal, empiezo a indagar y sé que voy a volver a caer Una y otra vez, pero aprenderé Voy, llevo varios días dando vueltas al tarro y no sé, no estoy bien, algo me pasa, joder Me digo a mí mismo que tan solo será un catarro, pero no toso, ¿será depresión? Eso va a ser No tengo chispa, no tengo fuego, no tengo ganas, no, básicamente de hacer nada Quiero pasarme todo el día en la cama Hacer tareas se convierte en un drama Y eso no es lo peor, también está el desazón Qué desagradable es esta sensación Sin un motivo aparente surge un dolor Es como si me estrangulase en el corazón No tengo hambre, pero sé que tengo que comer No tengo fuerza, pero sé que tengo que entrenar Sin ilusión hago las cosas como un zombi Solo mueve este cuerpo a voluntad Me pongo a pensar que puede pasar En mi cabeza esto no es normal, hasta respirar Me da pereza Hace mucho que no charlo con la tristeza Y no entiendo su idioma ni su naturaleza Cada pensamiento que atenaza mi cuello Surge otro más duro, me desprecio por ello Menos lamentarse y más buscar solución Mis papás no me educaron como un llorón Y es extraño encontrarme de bajón Porque juro por Júpiter que este no soy yo Me enfado conmigo y empeora mi humor La furia con pena es mala combinación Al débil mental no le puedo aguantar No, que va, conmigo tengo menos contemplación Espabila Y me refugio en lo que sé hacer mejor Mira, en solo un rato escribo esta canción Espabila Vamos, sal de ese agujero Yo, dormía y tú me has invocado de nuevo Has cambiado Hace ya mucho tiempo que no te veo ¿Crees que puedes controlarme? Tal vez ya veremos Espabila Vamos, sal de ese agujero Yo, dormía y tú me has invocado de nuevo Has cambiado Hace ya mucho tiempo que no te veo ¿Crees que puedes controlarme esta vez? ¡Ya veremos! Esos cenizas A BF, A B Fénix Esos cenizas renació de nuevo No necesito que me tengan compasión No necesito un sacaplata con titulación No necesito que me den la razón Necesito mano dura y racionalización El amor de un ser querido me puede ayudar Pero no quiero cargar a nadie Con mi peso no quiero abusar Odio a los que buscan un hombro para llorar Yo no quiero ser igual, he decidido que voy a Destruirme por completo y construirme desde cero Y hacer encajar mejor las piezas como en un Lego Ver lo bueno del dolor, así se forja el acero Golpeando duro tomo forma dentro del fuego Necesito tiempo solo para este proceso Y es que a veces no me aguanto ni yo Y eso lo entiendo, no quiero que me vea así la gente que quiero Los que estaban en la cuerda floja vayan despidiéndose de mí A solas se tiene tiempo para pensar Vaya, es duro mirar de cara a la realidad, vale Quizás mi postura es ahora más radical Pero no quiero mentiras, es hora de soltarlas De no dejar que la mierda de nadie me arrastre Qué triste estar más solo cuando eres sincero Qué incómodo limpiar la mochila por dentro Pero no hacer lo que debes por miedo conduce al desastre Y ante estas crisis tienes dos opciones Distraerte y ocultarlas o poner cojones Cuando enfrentas a tus miedos y miserias duele el alma Pero tras las tormentas más duras llega la calma Y sé que todo es pasajero así que destierro al apego Yo soy un superviviente, el ave fénix dentro llevo Si estoy mal él va a salir, mi terapia es escribir Pero no puedo dejar que él me controle a mí Espabila, vamos, sal de ese agujero Yo me dormía y tú me has invocado de nuevo Has cambiado, hace ya mucho tiempo que no te veo ¿Crees que puedes controlarme? Tal vez ya veremos Espabila, vamos, sal de ese agujero Yo me dormía y tú me has invocado de nuevo Has cambiado, hace ya mucho tiempo que no te veo ¿Crees que puedes controlarme esta vez? Espabila, vamos, sal de ese agujero Yo me dormía y tú me has invocado de nuevo Has cambiado, hace ya mucho tiempo que no te veo ¿Crees que puedes controlarme? Tal vez ya veremos Espabila, vamos, sal de ese agujero Yo me dormía y tú me has invocado de nuevo Has cambiado, hace ya mucho tiempo que no te veo ¿Crees que puedes controlarme esta vez? Ya veremos Bien, parece ser que nuestros políticos actuales no están dando la talla Es obvio que las cosas no marchan para las personas honradas Por eso, yo os digo que es hora de relegar a esa generación corrupta De renovar las ideas De romper con todo aquello que ha demostrado No estar al servicio del bien de todos los ciudadanos Y por eso, hoy, me presento para gobernar el mundo Porque puedes creer ser humano a corto plazo no aprenderás Bienvenidos al discurso inicial Hace falta un brazo firme y os prometo que os lo puedo brindar Habrá gente a la que va a incomodar Porque es hora de afrontar un cambio y esta vez el más radical No funciona este modelo actual Hoy presento al pueblo al fin mi candidatura gubernamental Va, va, voy Primera parte, la limpieza es por donde hay que empezar En mi mandato quiero terminar con la impunidad Dadme el poder total, sin ataduras podré actuar La burocracia es la primera lacra que hay que anular Mi ley dinámica destrozará el vacío legal A un criminal o un abogado ya no lo va a salvar A estafadores y ladrones se les va a complicar Porque la gente de bien merece tranquilidad En los medios habrá gente preparada, no enchufada Prohibiré teleprogramas que venden vidas privadas Alzaremos a personas útiles y sabias Como quien descubre una vacuna contra la malaria Atentar contra el medio ambiente ya no será Un delito leve nos tenemos que concienciar Habrá normas a favor de toda la humanidad Las empresas se tendrán que adaptar o expirar A partir de ahora toda la droga será legal El que quiera destruirse poco a poco podrá Siempre y cuando lo haga en su agujero y sin afectar A terceros o muy caro lo tendrá que pagar Seguridad social, sí, con chequeo anual Un historial clínico para poder valorar Y aquel que tenga por ejemplo enfermedad pulmonar Por fumar su tratamiento se tendrá que pagar Y el borracho con cirros es igual Pues es lo justo, con impuestos de todos se costea la sanidad La cosa es respetar la libertad de cada cual Pero que cada cual asuma su responsabilidad Las cárceles son gastos que abona el contribuyente No hacen falta tantas, pasaré a cuchillo al reincidente No más comida y cama gratis para el asesino La soga será el barato y justo encuentro con su destino Por desgracia el ser humano a corto plazo no aprenderá Bienvenidos al discurso inicial Hace falta un brazo firme y os prometo que os lo puedo brindar Habrá gente a la que va a incomodar Porque es hora de afrontar un cambio y esta vez el más radical No funciona este modelo actual Hoy presento al pueblo al fin mi candidatura gubernamental Segunda parte, hay que pensar en el futuro Los niños son el bien más preciado de la humanidad Los que dejarán atrás tiempos más oscuros Si es que les dejamos aire sin contaminar que respirar No podrá tener hijos cualquiera Hará falta un examen exhaustivo y obtener una licencia Probar que no hay tendencia a la violencia Y ser un yonki de cualquier sustancia te dejará fuera Será obligatorio aprender sobre nutrientes Quien cuida a los pequeños de papás incompetentes Ignorantes, negligentes, como es cómodo Le dan mierda industrial a sus chavales cuando son adolescentes Estará prohibido inculcar al menor una religión Manipular su mente sin formar para crear tu crón Tendrás obligación de sacarlo adelante Y cuando tenga el uso de razón ya tomará su decisión La educación ya no será cuestión de pasta Tendrá prioridad el que muestre actitud El alumno entusiasta No más cafres ricos derrochando el tiempo en aulas Mientras jóvenes con ganas no pueden pagarlas Haremos un sistema formativo serio A especialización y al pedo las materias de relleno Los padres ya no podrán imponer criterios Quiero estimular la vocación de la nueva generación Porque por desgracia el ser humano a corto plazo no aprenderá Hace falta un brazo firme y os prometo que os lo puedo brindar Porque es hora de afrontar un cambio y esta vez el más radical Hoy presento al pueblo al fin mi candidatura gubernamental Porque por desgracia el ser humano a corto plazo no aprenderá Ni democracia ni vergas Hace falta un brazo firme y os prometo que os lo puedo brindar Seré el líder duro que os sirva de guía Porque es hora de afrontar un cambio y esta vez el más radical Pero el poder lo convierte todo en mierda Hoy presento al pueblo al fin mi candidatura gubernamental Y por eso esto es solo una utopía Yo no tengo ni puta idea de política Ni sé cómo cambiar las cosas Yo me dedico a la música Pero está claro que la prioridad de la mayoría de los que están ahí arriba No es que el mundo sea un lugar más justo para todos Que va Puto santa, te escribo este mensaje para Advertirte que no te acerques a mi chava No te creas tan importante porque cantas Si te encuentro te pienso partir esa cara Sé que te quieres coger a esta cría No te la vas a levantar, es mía Verla con otro no lo aguantaría Te juro que no llegará ese día Que no disfracen la miseria de amor Que no toleren al que siembra temor El agresivo merece un correctivo Mira, nadie es de nadie, no, nadie es de nadie Que no dependan y que encuentren valor Que no haya excusas alargando el dolor No habrá salida con actitud pasiva Oye, nadie es de nadie, no, nadie es de nadie Óyeme chavo, yo tengo que decirte que No sé quién eres, ella tampoco sé quién es No te confundas, no vengas de gallito pues Solo te pones muy en ridículo, joder Quizás la chica escribió en una de mis redes Eso no tiene un significado, no te enredes Y aunque tuviese alguno, ¿quién coño crees que eres? Alguien que puede hacer someterse a las mujeres Y controlar lo que dicen y a quién Y al que se acerque, increparle también Si tú la tratas igual que a un rehén Voy a joderte, cabrón, que te den He conocido muchos como tú Un infeliz eres, esa es tu cruz Que menosprecia con esa actitud A quien te ama y le apagas la luz Tú me esquinaces de lo que haces alarde Mi teoría es que eres solo un cobarde ¿Qué más me da que me provoques e insultes? Nadie respeta al que amenaza y no cumple No es que la quieras más que a nada en el mundo Es que convives con un miedo profundo Temes que encuentres bien mejor en el fondo Sabes que tú eres un gusano iracundo Que no disfracen la miseria de amor Que no toleren al que siembra temor El agresivo merece un correctivo Mira, nadie es de nadie, no, nadie es de nadie Que no dependan y que encuentren valor Que no haya excusas alargando el dolor No habrá salida con actitud pasiva Oye, nadie es de nadie, no, nadie es de nadie Hola linda, ¿cómo estás? Discúlpame que tarde tanto tiempo en contestar Mi face es un desmadre Apenas hablo por privado y no exagero Si te digo que habrá mil acumulados Muchas gracias, de verdad Aprecio que me apoyes y me escribas, es genial Te he visto comentando varias veces en mi muro Y tengo que decirte algo, aunque siento cierto apuro Indagando me di cuenta, tú debes ser La pareja de un tipo que me escribió ayer Y aunque no es asunto mío, eso ya lo sé Mi conciencia me aconseja, tienes que saber De la clase de individuo con la que te juntas A continuación están sus palabras adjuntas Sus insultos y amenazas y no son presuntas Imagino que estarás haciéndote preguntas No consientas que te imponga con quién puedes tratar O te encierre en una esfera lejos de los demás Ni que actúe con violencia aunque sea verbal Así empiezan y no sabes dónde pueden llegar Tú verás si vas a darle otra oportunidad Pero solo una y que su cambio sea radical Ante todo tengo que insistir, no has de olvidar Nadie es de nadie, nadie es de nadie ¡Qué va! Que no disfracen la miseria de amor Que no toleren al que siembra temor El agresivo merece un correctivo Mira, nadie es de nadie, no, nadie es de nadie Que no dependan y que encuentren valor Que no haya excusas alargando el dolor No habrá salida con actitud pasiva Oye, nadie es de nadie, no, nadie es de nadie Va, que nadie es de nadie Que nadie es de nadie Nadie es de nadie Haré voto de humildad para estar en paz Y es que no quiero volverme a fallar Y me esforzaré por no olvidar lo esencial Lo que el éxito no debe empañar Me jugó malas pasadas la soberbia en el pasado Y he pensado que eso no debe volver a pasar Valoro la posibilidad de estar equivocado Y es que del fracaso siempre no se puede escapar Y recuerda cuando estés en el abismo El saber buscar por dentro de ti mismo El ser autocrítico y hacer examen mental Esa es la manera sana de poder remontar Qué bonito es que te admiren los demás Pero ese poder conlleva una responsabilidad Dar ejemplo a los pequeños pero sin alardear y observar Pues ellos también te pueden enseñar No es en la calle, no es en un tatrami, no es en un rin El combate de tu vida siempre es contra ti Ahora y siempre vive el presente Intensamente en adelante es tiempo de lucha No es en la calle, no es en un tatrami, no es en un rin El combate de tu vida siempre es contra ti Ahora y siempre vive el presente Intensamente en adelante es tiempo de lucha Un gran objetivo conlleva sacrificios Exigencia, voluntad y un gran valor Renunciar a placeres a corto plazo Vicios no es autocastigo, es por un fin mayor A veces hay motivación, a veces no A veces hay desánimo, cansancio Y yo recuerdo la finalidad del ser mejor Entonces saco fuerte y no temo al dolor La autodisciplina es el don que te hará alcanzar Los anhelos más profundos de tu corazón El poder de la ejecución Que te obliga a dar cada paso para realizar esa visión Y demostrarte a ti mismo que La fuerza proviene del corazón De la mente, de hacer un esfuerzo consciente La meta final es el colofón Compórtate con rectitud y honradez Respétate a ti mismo y te respetarán pues Respeto, muchos hablan de él sin saber lo que es Has de ganarlo, no se puede imponer Controla el ego, si el domino estás perdido Si luchas solo por medallas andas confundido He visto a muchos que han subido y después han caído Medita cada día y recuerda tus objetivos Con furia no prenses a un oponente Templanza, concentración, constantemente Encuentra el equilibrio, así serás mucho más fuerte Sin miedo, sin distracción Y ten presente, tu cuerpo es tu templo Cuídalo, es uno con tu mente y tu espíritu Entiéndelo, sé agradecido al maestro Venéralo, y ayuda al aprendiz Ilústralo Pues en la calle no es en un tatrán Y no es en un rin El combate de tu vida siempre es contra ti Ahora y siempre Vive el presente Intensamente en adelante Es tiempo de lucha Pues en la calle no es en un tatrán Y no es en un rin El combate de tu vida siempre es contra ti Ahora y siempre Vive el presente Intensamente en adelante Es tiempo de lucha Anda con los pies en la tierra Y arde con la fuerza del fuego Fluye como el agua corriendo Llegarás hasta donde te guía el viento Pero piensa que hace falta coraje y decisiones Tú controlas tu destino Las cosas no van a ocurrir Solas construirás tu sendero Hasta el final del camino Pues en la calle no es en un tatrán Y no es en un rin El combate de tu vida siempre es contra ti Ahora y siempre Vive el presente Intensamente en adelante Es tiempo de lucha Pues en la calle no es en un tatrán Y no es en un rin El combate de tu vida siempre es contra ti Ahora y siempre Vive el presente Intensamente en adelante Es tiempo de lucha Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más Quiero proponer un brindis Por los artistas indies Los que siempre hemos vivido en recesión y crisis This is mi momento Va llegando lento Si llamo a tu puerta y nadie me contesta Me daré la vuelta contento Pues desde pequeño siempre he sido rechazado Sé jugar solito a las pelotas Y nadie a mi lado Que te den Detendré un tren Si se precisa Porque este men sabe hacer bien Solo una cosa Escucha He venido pa' gritar game over Tú no sabes ni cantar un cover No importa la bancarrota Yo con mi garganta rota Cada tema es importante Joven Yo no vengo para dar lecciones Solo quiero regalar canciones Soy un hombre de mi siglo Grata con tu vinilo Yo me quedo en las redes sociales Ya no batallas Como B-Rabbit Rompo murallas Solo miradme No nos han dejado pasar a su fiesta Y ni falta que hace Mira que party nos hemos montado Este sea el resultado Pa' qué has preguntado Nos hemos juntado Solamente lo mejor de cada casa Nada puede ya pararnos Magno Vengo a contar Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más que ayer He tenido que pasar por distintos laberintos Soportar la crítica Y solo confiar en mis instintos Muchos pensaron que cuando volara Me iba a caer Pero mira como vuelo ya Aquí arriba Nadie me puede joder Yo aprendí a hacerlo a mi modo Sin miedo y sin reglas Nadie me enseñó una mierda No hay nada que me remuerda Las cicatrices ya son parte de mí Te digo aparta de aquí Si no me aportas nada Te doy fin Yo comencé siendo un niño Buscando un sueño Nadie confiaba en mí Más me sopraba el empeño Viajaba horas y kilómetros Buscando dónde cantar Hoy tengo agenda llena Y qué me vas a contar Lo he conseguido A base de luchar por ello Digan lo que digan Yo soy pura batería Y manejo el flow De un modo extremo Muchos decían que yo no podría Que fracasaría Que no iba a poder Hoy mira cumpliendo mi sueño No tengo miedo a caer Ya estuve en el lodo Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más que ayer Provengo de una familia humilde Yo Mis padres siempre trabajaban De sol a sol Pasaba las horas a solas En mi habitación Y así es como se desarrolló Mi imaginación Hoy en casa no me apoyaron Con la música Por eso tuve que aprender A navegar contra corrientes sin ayuda Pero ahora lo agradezco Créeme Mi viejo siempre fue duro Cuando me pegaban en la calle No me consolaba Solo se enojaba y me gritaba Deja de llorar Joder, defiéndete Mi infancia, mi adolescencia Fueron dos batallas sin gemencia Sé que hubo mucha violencia Pero me hizo fuerte la experiencia Pues nada me ha sido dado Todo lo que tengo lo he sudado Y gracias a ese pasado Ahora soy un tipo preparado Puedo ir a la velocidad Con el de la gana Y se me entiende Ya nadie me gana Así que nunca me compares Puedo vacilar de pagar Farras increíbles Si en directo lo defiendo No me hago como todos Ahora mira como pegan mis palabras En tu cara Dejándote enamorada Ya no se te ocurre nada Que se pueda comparar a este titán Que se llama Iván Tú llámame Santa Flow Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme hoy más que ayer Ha llegado el momento De despejar dudas De hablar claro De llamar a las cosas Por su nombre De poner las cartas Sobre la mesa Bien, voy a contar Una historia real Tenía un fan Antes de la era del Facebook Mucho tiempo atrás Logro encontrar mi mail Para contactarme Agregó al messenger De Microsoft ¿Podéis imaginar? Hablaba mucho Casi sin parar Yo le empecé a llamar La metralleta humana Pero con cariño La verdad Se emocionaba Porque me admiraba Era algo normal Tomé cariño al niño Y como a un hermano Yo le empecé a tratar Me mandó letras y canciones Eran un desastre Algo común en alguien Que acababa de empezar Le enseñé lo que sabía Sobre métrica y rap Y muy contento Lo empezó a poner en práctica El chaval Vino a Madrid con sus papás A visitar a un familiar Le abrí las puertas De mi casa Y de mi estudio Sin dudar Hicimos fotos En la red stand Las puedes hallar Como los temas Que me dedicó De puro amor de fan Pasaron días Meses Años Y no le fue mal Tenía pasta Y un estudio Se pudo pagar Pegaron un par De sus temas En particular En internet Se le subió Y empezó a cambiar Yo era un MC polémico Fiché con universal Acaparaba más odios Que simpatías En el rap Y aquel muchacho Que me defendía En foros meses atrás Negaba que yo fuera Su influencia principal Me mostró sus temas Con orgullo Me invitó a opinar Tienes frescura El ritmo No está mal Debió pensar Que todo Iban a ser halagos Nada más Más por respeto Y amistad Le dije la verdad En la temática Falta variedad Vas de agradar Al purista Y tu letra machista Me hace vomitar No le gustó lo que escuchó Y se empezó a alejar Solo es un niño Pensé No lo tendré en cuenta Ya madurará Puedes intentar Engañar a los demás Te podrás mentir Incluso a ti A mí jamás Yo sé muy bien Cómo eres en realidad Pobre chico La fama no te ha dado La felicidad Puedes sonreír Conseguir disimular Hacer ver que no te acepta Lo que piensan los demás Que triste ironía Vivir una vida A la defensiva Y así cada día Y así cada día Me borró de sus contactos Porque no le convenía Porque no dije lo que quería oír Como la mayoría Porque le importó más su imagen Que una amistad Y mi imagen no era buena Entre puristas del rap Pasó el tiempo Yo salí escaldado de Universal Porque allí solo había mierda Y no pensaba tragar Él entraba Cambiaban las tornas ¿Casualidad? Su contrato era mejor No lo podemos negar Pero es irónico Luchó por agradar a un colectivo Perdiendo a gente Que le trató bien en el camino Y solo consiguió Ser repudiado y perseguido Por esos a los que ¡Qué cruel destino! Poco después Coincidimos por la red Él estaba bien jodido Había sufrido algún revés Tenía éxito Pero el rechazo rapper Le quemaba Y en su forma de actuar Y en cada letra Se le reflejaba Conmigo ya no estaba indignado Estaba solo Y necesitaba algún aliado Sin rencores Yo por supuesto Tendí la mano Pensé que la experiencia Algo le habría enseñado Me acerqué al rapero Más odiado de la zona Sabiendo que me ponía En el punto de mira Y es que a mí Me importa más Serme fiel Y las personas De mi entorno Que los que dirán La mayoría Le invité a colaborar En tema y video musical Para el long play Que en ese año Me propuse sacar Había varios artistas Implicados Quedamos Y el día del rodaje Nos dejó a todos plantados Cambié las fechas ¿Qué podía hacer? Ahora sé que fui demasiado Indulgente Tal vez Entonces yo justifiqué Su forma de actuar La fama Le ha llegado pronto Ya madurará Puedes intentar Engañar a los demás Te podrás mentir Incluso a ti A mí jamás Sé muy bien Cómo eres En realidad Pobre chico La fama No te ha dado La felicidad Puedes sonreír Conseguir disimular Hacer ver Que no te afecta Lo que piensan los demás Qué triste ironía Vivir una vida A la defensiva Y así cada día Y así cada día Me invitó a colaborar En su siguiente trabajo Yo me puse de inmediato A trabajar a destajo Super pro Para entregar Todo a tiempo Sin relajo Me dejé la piel Para hacer una letra Del carajo Me encargué de producir El beat para el beat Y otro tema más En el que un estripillo metí Mi sorpresa fue tremenda Cuando vi Que en los créditos De la contraportrada En el tema No aparecí Yo no invento Todos saben de qué va Esto y se puede comprobar Aunque hay gente Que lo evidente Intenta negar De saberlo No lo hubiera permitido Pero me enteré más tarde Ya que el disco Hubo salido Mientras tanto Cuando el sello Ya tenía cerrado El track list Al chaval Se le ocurrió Preparar un gran hit Con la voz De una gran diva Que aportase melodía Y una letra Que llegase a mucha gente Y dije sí Su productor dijo no Si alguien nos suelta la pasta Pero no hicimos ni caso Ya teníamos al artista Yo creí en la idea Y trabajé sin parar Porque sabía del potencial Que se podía desarrollar Al oír el resultado La multinacional Entendió que era el mejor track Y quiso apostar Y el gordo judío Que antes no se quiso implicar Manejó al chaval Y me dejaron fuera Sin pestañear Y no solo eso Pues esa hiena de product Quiso robarle al autor A derechos de autor Para pagar a un músico Que trabaja por él en la sombra Porque es un fraude Y no tiene ni idea Ni de lo que es un do mayor Un medio de hip hop Me preguntó que de qué Conocí a aquel rapero Y que por qué Colaboré con él Conté la verdad No me justifiqué No le negué Como Judas Cosa que tiempo atrás Me hizo él Después Recibí un correo Suyo en tono acusador ¿A quién coño le importa Si antes te admiraba o no? Con el ego desbocado Y renegando del pasado Colmó mi paciencia Por su entorno Mal aconsejado A pesar de todo Intenté ser elegante Me comí los trapos sucios Y tiré para adelante Me alejé sabiendo Que los buitres Lo iban a despellejar Y no por crío Es que le falta personalidad Puedes intentar Engañar a los demás Te podrás mentir Incluso a ti A mí jamás Yo sé muy bien Cómo eres en realidad Pobre chico La fama no te ha dado La felicidad Puedes sonreír Conseguir disimular Hacer ver que no te afecta Lo que piensan los demás Que triste ironía Vivir una vida A la defensiva Y así cada día Y así cada día Hace años que te ignoro No sé nada de tu rap Y un amigo me mostró Tu tiradera Qué fatalidad Normalmente esa mierda Me da igual Pero no tenía un buen día Lo siento mucho por ti chaval Te advertí que habría consecuencias Allá van Mi palabra tiene peso Yo no voy a echarme atrás ¿Quieres pactos de silencio? Nada tengo que ocultar Niega todo Porque has visto Que conmigo No debes jugar Asume La responsabilidad Portoncito Tú solito Entraste en esta tempestad Tú pusiste el mecanismo De esta máquina A girar Ahora llora Porque la apisonadora Está detrás Informarme sobre ti Fue inapetente Lo prometo Tus tres únicas temáticas Saturan a los muertos Pero yo soy un profesional Siempre me documento Hasta para destrozar un culo Y dar un escarmiento No te extrañe que te pasen Estas cosas en tus letras Casi siempre estás faltándole El respeto a los demás Con tu voz repetitiva Lanzas negatividad Lo llaman karma Pero es lógica Recibes lo que das Todo el día dando explicaciones Debe agotar Repitiendo No me importa lo que digan los demás Más No dices tantas veces Que te debe importar Psicología básica Y aburres a los sofás Verás Tu beef es una mierda En el aspecto musical Si no sabes No lo intentes ¿Para qué canturrear? Te agrima escucharte Y tu corista No se queda atrás Eso que hace con la boca Yo no lo llamo cantar Tú tiras la piedra Y te escondes detrás De falsedad Y las torpes explicaciones que dan Solo hay que oír Una entrevista tuya Para comprobar Tu gobardía No defiendes Ni tu pseudo verdad Puedes intentar Engañar a los demás Te podrás mentir Incluso a ti A mí jamás Sé muy bien cómo eres En realidad Pobre chico La fama no te ha dado La felicidad Puedes sonreír Conseguir disimular Hacer ver que no te afecta Lo que piensan los demás Qué triste ironía Vivir una vida A la defensiva Y así cada día Y así cada día Y así cada día Voy Voy Si se baja el pantalón Un vieja escuela Tú a chupar Necesitas de su aceptación Aunque te trate mal Tu productor te tiene atado Con correa y bozar Aunque tu zorra y tú Le criticabais bien por detrás Y es que es tan ruin Como te portas con los demás Me dejaste a beber pasta Te olvidaste, ¿verdad? Y cómo permites Que algunos se porten contigo Es lo más Calzonazo Siento lástima Al recordar Cuántas cosas no haces Porque tu novia se va a enfadar Te pone mala cara Y te roba la voluntad Lo he visto con mis ojos Te controla con enojos En persona eres muy débil Maleable, flojo Te mueve el miedo a los enfados El miedo al que dirán El miedo a no ser aceptado Dentro del rap El miedo a que todo el que se acerca a ti Es porque quiera abusar de tu fama Por eso trataste a patadas A más de un MC que en verdad te apreciaba Te mueve el temor a perder Hasta un respeto Que nunca has llegado a tener Pobre infeliz Vives asustado Por todos condicionado Me pregunto si alguna vez Haces algo por puro placer Sin embargo eres osado Hablando en redes y en tu rap O en un show Cuando te atacan Y llevas seguridad En la calle vas con miedo A que te partan los dientes Me querías cerca En sitios donde había mucha gente Necesitas una cura de humildad Yo voy a quedarme a gusto Aunque sepa que no vas a cambiar Tienes pelos en los huevos Y te cortas igual Que el piojo de antaño Pero he venido a más Dices que te copian Pero ¿dónde oíste esta respiración? Tratas de hacer rapiditos A veces ¿de dónde sacaste la inspiración? Se cree el ladrón Que todos son de su condición Paranoico ¿Crees que sufres una persecución? Tienes muchos más fans que yo Indiscutiblemente Es verdad Algo tendrás Además de pasta y suerte Pero no lo sabes Apreciar te centras en los haters Y por eso vives amargado ¿Es tan evidente? Tienes fama y tienes pasta Y no me cambio por ti Yo me miro sin complejos Al espejo feliz No solo estás falto De principios y de identidad Es que mientes Más que hablas Se trata de mequindar Puedes intentar Engañar a los demás Te podrás mentir Incluso a ti A mí jamás Sé muy bien cómo eres En realidad Pobre chico La fama no te ha dado La felicidad Puedes sonreír Conseguir disimular Hacer ver que no te afecta Lo que piensan los demás Es que es la ironía Vivir una vida A la defensiva Y así cada día Y así cada día Y termino con algo Que tú no has hecho jamás Autocrítica Y pedir perdón Por hacer un mal Sabiendo que lo elegante Hubiera sido callar He sido cruel Al haber optado Por estallar Ya estaba cansado De aguantar De las dudas Sobre mí De preguntas Y me quise explayar Aunque sé que todo esto No me tiene que importar Y que lo haga Es una muestra De debilidad Lo sé De cualquier modo Escribir Esta letra Fue catártico Aunque sea pesada Como cruzar Hanado el Atlántico Y acepto Que en este texto Hay algo de un yo sádico Incluso maquiavélico Sé que el morbo Es mediático No puedo acabar Sin disculparme Con tus fans Porque no saben Quién eres Si creen Que eres especial Y comprendo Que les duela Este ataque tan bestial Lo siento por ellos No por ti Mereces esto y más Bien Yo soy Santa Flow A la guitarra Y al bajo Santa Flow A los teclados Al ritmo Y a la producción Santa Flow A las voces Los coros Y los textos Santa Flow Yo nunca me escondo De lo que escribo Tú ya sabes Dónde vivo Es de red Desde Magnus En The Fries Y puta empresa Y tú Vuelve a por más Bien Esto tenía que ocurrir Que alguien llame a la policía Estoy a punto de matar en beat Vamos a salir Dejemos que el rap hable Por sí solo Sin más Parafernalia Ni adornos Esto va por ti Por tu familia De sordos Te voy a partir En trozos No voy a mentir Hoy Somos dos 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 Putos titanes Nueve capitanes Te decapitamos Y fuera tus planes Vivo con el videojuego Vivo con el videojuego Desde temprano Desde temprano Te alimentamos El feedback Lo disfrutamos Pero escuchamos El tic-tac El tiempo pasa Y quiero Dejar mi legado Y que lo escuchen Luego Te daré de lado Si eres un borrego Lo tengo muy claro Quiero hacer dinero Músico y mujeriego Único en mi terreno Vivo en un videojuego Salto por encima de la gente Y lanzo fuego Siente como tiembla el edificio Cuando llego Me importa una mierda Tu prejuicio Y canto ciego Solo Me levanto Y canto al cielo Creo que puedo conseguir Todo cuanto quiero Oh Trafico mierda Como un narco Ya La misma mierda Cruza el carco Va A llegar mierda Hasta tu cuarto Vas A decir Que no soy Pa' tanto Saco mil palabras De mi cabeza Macabra Y siempre acaban Estampadas En tu cara De macarra Agárrate bien camarada Porque esto no ha sido nada Tengo el micro Que a chicharra Y como un solo de guitarra Suena en toda la manzana Está crujiendo tu ventana Y oslociendo con ganas Viendo caras Hacen cacadas Voy abriendo las salas Pienso que nada me para Quiero salir a la sala Y gritar a cada chaval Y chabala Vivo como en un videojuego Al canto Voy buscando El siguiente nivel Y es que Si hay enemigos Abre el fuego Aún hay mucha partida Por delante Y es Voy Bien Jora de poner el mando Encima de la mesa De meter a cada jefe Y rescatar a la princesa De al final Garra accidente Se trapara cada presa De miraros a los ojos Y ver cara de sorpresa Oye no tengo nada Que demos más Sigo jugando Porque me divierte Y siempre os va a gustar Estar conmigo En esta resolución Donde interactuar Mi habilidad Es que disparo Esta parrafada Entera sin respirar Repárate para mi realidad Porque he pulsado esta Empieza una partida Que se juega sin normas Tengo una habilidad Que te enamora Descaro Verás como este mundo Virtual se deforma Este juego está abierto De verdad No como GTA Y cada jugador Lo puede ver a su forma Yo veo personajes Que mejoran Disparos Y puños Y patadas Otros bien plataformas Keep up man Nos vamos En modo cooperativo Aunque de igual manera Seamos competitivos Tenemos el carisma Pensamos en positivo No sé si guapos Pero nos vemos muy atractivos Jodemos la moral A rasperos más primitivos Si no es el principal También vale como objetivo No me ando por la rama Es un juego bien agresivo Protégete Estaré en combo definitivo Directo a gancho Codazo Bola de fuego Te engancho con mi puño Del dragón Y te elevo Como Vegetta salto Y te sigo pegando al vuelo No ceso de atacar No te dejo tocar el suelo Aparca la esperanza Porque no me apiadaré de ti Encadeno otra técnica Preparo mi fatality De tanto golpearse Y lleno el power up Ya puedo liberar El ataque final Este es el momento De sacar la metralleta De dejar tu barra de energía Totalmente seca Debo pulsar combinaciones De botones correctas Para acabar con super combo Mi partida perfecta Te voy a batir Te quiero partir Para compartir Este puto hit Vas a descubrir Que nunca he sentido algo así Comete mi misil Al final del round Escucharás esa voz grave De ultratumba Que me dice al fin ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Aaah! Fatality Vivo como en un videojuego Advanto Voy buscando El siguiente nivel Y es que Si hay enemigos Abrofuego Aún hay mucha partida Por delante Es ¡Oh yeah! Bola de poner el mando Encima de la mesa De vender a cada jefe Y rescatar a la princesa Cada final ganas y dentes Y atrapar a cada presa De miraros a los ojos Y ver cara de sorpresa Oye, no tengo nada que demostrar Sigo jugando Porque me divierte Y sé que os va a gustar Estar conmigo En esta reflexión Donde interactúan Mi habilidad Es que disparo Estapar rafas Renderas Sin respirar Santa flor ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Hace falta que te lo diga Una vez más ¡Oh yeah! 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 No voy buscando El siguiente nivel Y es que Si hay enemigos Hablo fue No ¡Oh yeah! Hay mucha partida Por delante Y es ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Jugaré con arena Encima de la mesa De vender a cada jefe Y rescatar a la princesa De afinar Ganas y dentes Y atrapar a cada presa De miraros a los ojos Y ver cara de sorpresa Oye, no tengo nada que demostrar Sigo jugando Porque me divierte Y sé que os va a gustar Estar conmigo En esta reflexión Donde interactúan Mi habilidad es que disparo Esta parrafada entera Sin respirar ¡Oh yeah! El radar entendido Abre bien esos oídos Mide bien el largo de los hilos Pero pasa y me ha perdido Dicen que el buen catador Pertibe el olor Y sabe escoger lo mejor Pero espera el momento Se mueve muy lento en esta partida Es el gran jugador Y mientras se prepara Tú no te enteras de nada Tu naturaleza confiada Del débil de la manada No puede anticipar Lo que va a pasar Sus planes están más allá Mejor guarda tus cartas No muestres las alas Cuidado que él te las puede cortar Ruedas dentro de ruedas Fálculos en su cabeza y más Precisión milimétrica Es pura matemática Él no deja nada al azar Estudia a fondo a su víctima Conoce bien tu genética Tiene muy claro cuando atacar Alto uso del verbo Modos de caballero Pedro bajo el sombrero Guarda el plan verdadero Siempre ha habido Nunca entenderá Nunca entenderá Nunca entenderá Que tu corazón jamás lo tendrá Podrás atar mis manos Crucificar mis actos Creerme ciega pero No te daré el secreto Tan solo mis hermanos Comparten este pacto Y en todo el millón de años Conseguirás callarlos Hago mi camino Pinto mi destino Porque yo decido lo que ocurrirá Con ejecutivos Con cara de amigos Que estaban podridos Tuve que lidiar He sobrevivido en un mundo jodido Pero he aprendido Y ya no me la dan Soy más agresivo Defiendo lo mío Me importa un comino ¿Qué van a pensar? Con mi gente me logra hacer un lugar Encantadores de serpientes Se quieren beneficiar Magnos es la empresa Que pone el pan en mi mesa Si quieres jugar con eso Estate atento a lo que va a pasar Te voy a quebrar La moral Y la espalda Si hace falta No mereces piedad Solo eres una plaga Me lograste engañar Pero aquí ya no hay nada Para ti Porque rompí La careta que lleva tu cara Vives en la oscuridad Bebes sangre como ratas Tu camuflas la verdad Vendes humo Te disfrazas Hablas de la honestidad Con palabras ensayadas Aparentas decencia Te alimentas de inocencia De la inexperiencia De los jóvenes con ilusión Si conmigo no has podido A otro le comerás el corazón Con halagos Con embustes Ocultando cuál es tu intención Y por eso hijo de puta Te has ganado esta canción Tu calaña se extingue Porque hay más información Tú que explotas La ignorancia Todo tiene consecuencias Tú te crees tus mentiras Y por eso eres un dios Del engaño Y la apariencia Es tu arte Y tu ciencia Cada cierto tiempo vuelve Reencarnado en otro ente Como network Como multi Pero somos independientes Y yo estoy del todo alerta Puedo verte y detenerte Esquivarte solo es el principio Voy a hacer un bien Al sentir a la gente Nadie da un dólar a peso No te dejes engañar Chico Solo vas a ser un número más Y por eso te querrán atar Pero escucha atentamente Yo no tengo nada que venderte Y te digo con tu visión El futuro es la autogestión Podrás atar mis manos Crucificar mis actos Creerme ciega pero No te daré el secreto Tan solo mis hermanos Comparten este pacto Y en un millón de años Conseguirás callarlos Podrás atar mis manos Crucificar mis actos Creerme ciega pero No te daré el secreto Tan solo mis hermanos Comparten este pacto Y en un millón de años Conseguirás callarnos Jódete cabrón Agarra el hierro incandescente Con los pies desnudos Camina por las ascuas de frente Entra en la hoguera sin mirar hacia atrás Y tal vez podrás llegar a ser mi gente Agarra hierro incandescente Con los pies desnudos Camina por las ascuas de frente Entra en la hoguera sin mirar hacia atrás Y tal vez podrás llegar a ser mi gente Voy, vine a despertar a tus vecinos con mis ruidos una vez más A mostrar, enseñar mi forma alecante de romper las normas A calmar la ansiedad de los que tenían mono de esta droga A tensar, estrangular a mentirosos compulsivos con mis hoca A intentar provocar sentimientos encontrados en los demás A inspirar, motivar en la lucha porque no se esfuman solos los problemas A entonar, susurrar y hacerlo despacio y rápido con métricas extremas A brindar con champán por mis fans porque son más que fans A estudiar mentalidades, a entender cosas que nadie se explica A charlar de intimidades, a excitar a mujeres y maricas A sugerir, a insinuar, a poner cachondo a todo el personal A lograr que más lesbianas quieran mi polla en su cama Porque esto va más allá de lo sexual A divagar sin perder el hilo A presionarte, llevarte al filo A que imagines que te vigilo Que me escuches y tu corazón quede intranquilo A adivinar que al oír este track por primera vez estarás mudo como un cementerio A hacerte dudar si es en broma o es en serio Porque siendo natural vine a generar misterio Vine a juzgar, sí, a juzgar con criterio Mi propia moral distingo el bien del mal A mojarme, a arriesgarme A quedar mal porque da igual Mira, la mentira es amable Quizás quien la aporte a un cobarde que no sabe amar Vine a incomodar y a encender las llamas de la verdad Agarra el hielo incandescente Con los pies desnudos camina por las ascuas de frente Entra en la hoguera sin mirar hacia atrás Y tal vez podrás llegar a ser mi gente Agarra el hielo incandescente Con los pies desnudos camina por las ascuas de frente Entra en la hoguera sin mirar hacia atrás Y tal vez podrás llegar a ser mi gente Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas Bueno, hay excepciones Escucha lo que suena Con preguntas deja ya de torturarte Siento el arte Lo que hago yo no es rap ni rock Es romper esquemas Soy esa llama que quema Soy ese que en cada frase mete pullas y no frena Embusteros nunca tendrán una vida plena Pero es lo que la ausencia de sinceridad desencadena Soy ese espejo que muestra la realidad Y refleja lo que casi nadie quisiera mirar Soy como encender en plena noche en la cara una lámpara Soy el que al farsante le sabe arrancar la máscara Soy la piedra en el zapato, el sonido del despertador La pestaña en el ojo Soy la mosca cojonera, el colapso del ordenador El indicador rojo Soy el que ve más allá de lo que intentan aparentar Pues me gusta contemplar Analizar comportamientos Evaluar cada momento Es algo que hago sin parar Leo entre líneas, observo la jugada Porque sé que las palabras casi nunca valen nada Y destruiré sin piedad al palaz Así aprenderá como una sucia rata escapará Soy la recurrente notificación del celular Soy la tarea pendiente que el vago quiere olvidar Soy antídoto de esa anestesia, la droga social Soy la medicina amarga que el necio no aceptará Soy esa bola de fuego en tu cielo Si me miras directo quizás que te es viejo Soy ese brillo atractivo de lejos Que da descargas cuando se le acercan insectos Soy esa luz que sirve de guía Ese calor que combate noches frías Soy quien se deja tocar por quien cree que es especial Soy quien se equivoca pero escribe para recordar Soy el que siempre perdona mas nunca olvida El que no emplea el tiempo en tramposos porque tiempo es vida Y los que vengan con mentiras verán que se van a quemar en las llamas de la verdad Agarra el hierro incandescente con los pies desnudos Camina por las ascuas de frente Entra en la hoguera sin mirar hacia atrás Y tal vez podrás llegar a ser mi gente Agarra el hierro incandescente con los pies desnudos Camina por las ascuas de frente Entra en la hoguera sin mirar hacia atrás Y tal vez podrás llegar a ser mi gente Agarra el hierro incandescente con los pies desnudos Camina por las ascuas de frente Entra en la hoguera sin mirar hacia atrás Y tal vez podrás llegar a ser mi gente Nena, oye esta letra E y dale al play Serás mi reina hoy, seré tu rey o tu esclavo Tú decides, vamos, tú pide y yo te doy Serás mi lady, seguro ha sido un día largo Tres las tareas sin embargo Aquí estoy para que este rato Se convierta en algo muy grato Deja tu cel cargando en el salón Te recomiendo poner el modo avión Dirígete hacia la habitación Quiero que estés muy tranquila corazón Túmbate, voy a sacarte el estrés Fuera esos zapatos y esas medias Yo te las quito, déjame Masajearte los pies Olvídalo todo, solo cierra Esos ojitos, piensa en ti No tienes de qué preocuparte Sé cómo lograr que puedas relajarte Sigue así, sé hacer de la fricción un arte No me basta con tocar, quiero chuparte Y oigo algo distinto en tu respiración Veo como tu mano intenta agarrar el colchón Lo siento, como tú vas sintiendo más calor Provocar que te estremezcas es un gran honor Y mi boca poco a poco va subiendo por tu empeine Recorro tus gemelos con mis dedos, todo el leite En la mesita tengo un botecito con aceite Que frotará entre mis manos para que se caliente Y ahora sí, las tiendo vienen por tus piernas Tú empiezas a acariciarte el pecho sin darte cuenta Ay de mí, la sangre arde en mis penas Pues sé dónde quieres que vaya a parar mi lengua Hoy te invito a disfrutar de lo que yo te puedo dar, nena Solo déjate llevar, porque esta noche tú serás mi cena No nos hace falta más, seré tu suelo y tú mi luna llena En tu cuerpo huracán En mi boca tu sabor Ha llegado a tus ingles mi aliento cálido Abrazo tus caderas, sé lo que quisieras Pero no voy rápido Meto las palmas de mis manos bajo tu peso Me aferro firme tus nalgas y te doy besos Sobre el tanguita con mi nariz Busco el borde de esa tela fina Con suavidad te hago costillas Sé que te excita, te oigo reír Y tu risa me suena divina Noto el calor en mi barbilla Escapa un jadeo de tu boca Y esa es mi nota favorita en esta melodía La que me provoca, tu falda subida me desboca El calor sofoca, sube por tu abdomen Y te invita a quitarte ropa Y es el momento, saco tu prenda más íntima Miro tu sexo, me agarras del cabello Abres las piernas, me animas, tú no eres tímida Tan rasurado, esperándome tan bello Primero lo amo, suave, de abajo arriba Y tus ruidos se mezclan con mi saliva Oye que rico me sabe y me motiva Saber que de la excitación eres cautiva Mira, soy rapero, no se me da mal vocalizar Tengo músculo en la lengua y lo voy a utilizar Desde la vagina al clítoris y allí mamar Con cariño para que te encante y pidas más Con la izquierda separo tus labios y acaricio Tu monte de Venus a la vez Mi misión hoy es darte placer Con la diestra voy introduciendo en tu orificio Poco a poco el dedo índice y también el corazón Los giro despacito, voy en busca del lugar Ese al que llaman punto hey que te hace preguntar ¿Qué me haces? Perder el control y la razón Hoy me quedan dedos y el anular Se desliza hasta estar rozando tu culito Tanto movimiento y la humedad Hace que sin reparar Flip, entres solito Solo un poquito Primero con delicadeza Tras un ratito Sugieres con tus movimientos lo que deseas Que quieres que llegue más dentro Y que te coma mucho más deprisa Y por eso empujas mi cabeza Hoy te invito a disfrutar De lo que yo te puedo dar Nena Solo déjate llevar Porque esta noche tú serás mi cena No nos hace falta más Seré tu sol y tu mi luna llena En tu cuerpo huracán Y en mi boca tu sabor Hoy se acerca el clímax Te grita la naturaleza Alzo hacia arriba las pupilas Con agudeza Veo que retuertes tus pezones Con fiereza Mientras gritas de placer Encogiéndote con fuerza Se prolonga Ese instante de intensidad Hasta el último aliento En el que no puedes más Se contrae todo tu cuerpo Lo puedo notar Intermitentemente Mis dedos empiezas a estrangular Tranquila Disfruta la resaca del tsunami Aún sientes estremecer La espalda y el abdomen Tus muslos poderosos Hacen presión en mi cara Pero aguanto No quiero que te distraigan nada Poco a poco te relajas Veo tu cara sonrosada Y tu sonrisa dibujada Pero sé que te dejé cansada No hables Solo abraza la almohada Y duérmete Yo estaré acariciándote la espalda Te amo Me invito a disfrutar De lo que yo te puedo dar Nena Solo déjate llevar Porque esta noche tú serás mi reina No nos hace falta más Seré tu sol y tu miruna Nena En tu cuerpo un huracán En mi boca tu sabor Da igual donde estés No importa el lugar Tu imaginación Tu imaginación Me hace vibrar Tengo tanto que Te puedo enseñar Y hacerte sentir Que el tiempo no está Cuando la cámara Enfoca mucho Se pone la máscara Al igual que yo por miedo A romper la cáscara Y quedarme en bolas Ante tantas personas A que revelan mis errores Valores que nunca saqué Inseguridad y miedo Me comen por dentro Quiero ser perfecto Pero el poder ver mis defectos Me hace más sabio Si piso la mierda Más fuerte Cuando me levanto de la piedra Y aunque pierda dinero Grabando mi disco En la quiebra Voy a seguir siendo rico Con valores que no tienen precio En el mercado Solo el aprecio Que mis seguidores me han regalado No soy artista De la revista Hago lo que quiero No lo que quieren ver En la entrevista Miro, mi reflejo Sin complejo En el espejo Porque tengo Más humildad Y menos ego Da igual donde estés No importa el lugar Tu imaginación Me hace vibrar Tengo tanto que Te puedo enseñar Y hacerte sentir Que el tiempo no está Quiero ser rapero Pero de cocinero Trabajo el día entero Para ganar dinero Pana Invertirle en el estudio Donde tú y yo somos Un equipo Una unión Tú eres La razón De que Mi canción Pegue Y suene en tu corazón Chequea De que va La industria musical Donde fracasar Es buscar fórmulas Para triunfar Porque No hay otra forma De ser mejor Que darte cuenta Por ti mismo Cual es el error Que no hay Un artista Que sea perfecto Solo ignorantes Que temen a ver Tu defecto Por eso yo Sin pensar en que dirán Digo lo que quiero Aunque me quieran criticar Escribo lo que vivo Soy autor de mi destino Si no lo consigo Sigo mejorando En mi camino Da igual Donde estés No importa el lugar Tu imaginación Me hace vibrar Tengo tanto que Te puedo enseñar Y hacerte sentir Que el tiempo no está Cuando era un niño Cantaba frente al espejo No imaginaba Que fuese a llegar Tan lejos No me importaba No sentía presión Solo perdía La noción del tiempo Entre diversión Nunca pensaba En el futuro ¿Para qué? Mi mundo era tan grande Y tan pequeño a la vez Sabía vivir el presente Pero me enseñaron A olvidarlo En mi casa Y en la escuela También Me decían Que tenía Que ser alguien importante Que estudiase Y si podía Que llegase a presidente Que buscase algo Que diera un buen sueldo No me hablaron De la vocación Recién la confusión En una lucha interior Entre mi instinto Y lo correcto Por supuesto Me torré Y me alejé Del camino recto Chico egoísta Me llamaban insurrecto Bicho raro Y marginado Pero no me arrepiento Mercenario Por obligación En esto Y en aquello Responsable Pero sin pasión Tenía otros proyectos Entrate en una profesión Baja de la nube Y al final Sin esperarlo Vi la luz Al final de mi túnel Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Cuando me di por vencido Y como antaño Solo disfrutaba Cuando el ansia desapareció Y volví a sentir Que junto a ella El tiempo no pasaba Rompí el contrato El matrimonio Con la música Y como el ave fénix El verdadero amor Resurgió Y nos amamos otra vez De forma lúdica Como dos vírgenes Cuando descubren la pasión Estuve tanto tiempo Tan equivocado Culpando al mundo Cuando me sentía fracasado Sé que no importa Cuántas veces Te lo cuente Si alguna vez lo entiendes De verdad Es porque tú Te diste cuenta Da igual donde estés No importa el lugar Tu imaginación Me hace vibrar Tengo tanto que Te puedo enseñar Y hacerte sentir Que el tiempo no está Magnus Enterprise Red Volumen 2 Esto es mierda en HD Y yo soy Santa Flow Bien No es oro todo lo que reluce Ni mierda todo lo que no luce Estás atentos Voy Hace años que no veo televisión Y siento que mis neuronas lo agradecen Era un buen invento Pero se pudrió Hasta ser la caja tonta y decadente La mayor parte de la programación Es bazofia porque ese es el concepto Crea zombies, manipula información Propaganda para cultis y gobiernos Muchos sabemos lo que es y la evitamos Pero otros son adictos y lo lamentamos Quiero a mi madre pero se ve viejecita Y es de ver esa basura que su mente debilita Cuando visito a mis padres y tienen puesta la tele Me llevo las manos a la cabeza porque me duele De oír tanta estupidez No me lo puedo creer Tanta mierda a través de la pantalla incluso huele Señoras enganchadas al Prozac y gran hermano Una jaula de monos Lo peor del ser humano Los que venden miseria se hacen llamar tertulianos Seguro que sentir adicción por eso es insano Y poco a poco se muere la tele pública Y crece en la banda ancha y la fibra óptica Muchos pensamos que era la salvación Pero al igual que el V y H en la mierda mutua Hoy Mierda en tu retrete, mierda en tu TV Mierda en los pañales, mierda de bebé Mierda en tu zapato, mierda en internet Y es que mierda es mierda hasta en HD Mierda en tu retrete, mierda en tu TV Mierda en los pañales, mierda de bebé Mierda en tu zapato, mierda en internet Y es que mierda es mierda hasta en HD Internet abrió una puerta, nos dio una oportunidad Y entró escoria que en la tele odiarías de verdad Pura mierda el mismo perro pero con otro collar O peor, para abrir un canal no hace falta estudiar Y es que muchos no saben ni hablar Encienden una webcam y empiezan a palpucear Sin oficio ni especialidad No eres bueno para nada Actiopinador profesional Maricas malas, reprimidos, sexuales Los distillos y los tontos de la clase A partes iguales De cualquier tema hablan De todo creen que saben Videobloggers ponen por bandera sus mediocridades Por tener muchos suscriptores se creen importantes Si haciendo mierda les va bien ¿Para qué superarse? Personas engullidas por su personaje Estrellas de YouTube que hasta han pensado en suicidarse Son días extraños de ingenieros en el paro Mientras necios se hinchan a dinero por jugar Minecraft Las dos caras de esta sociedad yo tengo claro Que hoy hay cosas que me encantan y otras me hacen vomitar Marginado social convertido en matón Escondido detrás de teclado ratón Y una cama en un sitio cutre su habitación No apoyemos esa mierda por favor, solo son Tipos cuya única finalidad es ridiculizar A gente débil o que creen que no les va a encontrar Seres que no tienen más habilidad que criticar Disfrazan de humor su repugnante personalidad Métete conmigo y que te encuentre Habrá un accidente, una suela fría De repente estará en tu frente ¿Cuánto crees que te puede durar la suerte? Aunque hoy la pantalla te protege No lo hará siempre Y puedes pensar que somos igual porque me rebajé a criticar Escucha lo que suena, lo hace todo Compongo, produzco, toco instrumentos A rapear y puedo cantar No es lo mismo popularidad que calidad Yo soy productor, compositor y profesor Tú eres famoso porque eres un mono Tocando el tambor y no te puedes comparar Ya lo dijo Alejandro Sanz No es lo mismo Mierda en tu redete, mierda en tu TV Mierda en los pañales, mierda de bebé Mierda en tu zapato, mierda en internet Y es que mierda es mierda hasta en HD Mierda en tu redete, mierda en tu TV Mierda en los pañales, mierda de bebé Mierda en tu zapato, mierda en internet Y es que mierda es mierda hasta en HD Existe mierda más elaborada Se trata de rimar sobre algo que esté muy de moda sin aportar nada Fórmula fácil y asegurada Contar solo historias contadas en un manual es normal cuando solo te importa el dinero y la fama Yo hice un tema sobre un juego antes que la mayoría Cuando no estaba de moda ya me jodería Ir de original, rapear mal, que llegue Iván y me quite la tontería Por confundir arte con artesanía Afortunadamente no todo es mierda maloliente Algunas emisoras hacen series impactantes Ponen pasión para que cada detalle destaque Se nota que para algunos la obra es lo importante Encontré en Youtube tipos con gran actitud No todo es oscuridad, también existe la luz Hay proyectos creativos de tremenda magnitud Gente que merece admiración y gratitud Pero no siempre son populares en la red Y se dejan los huevos por algo en que creer Y aunque crezcan despacio hacen las cosas bien Yo he luchado como un gladiador y les puedo entender Si ganase mucho más y no pudiese pensar Que voy dejando detrás LPs de calidad Si tuviese mucha plata pero poca dignidad Sentiría que mi vida no tiene finalidad Pero nadie tiene culpa de lo que prefiere el mundo Gatos persiguiendo un láser subnormales profundos ¿Para qué ver un documental que te pueda enseñar? Es mejor ver a un corto mental jugar al GTA Sé que a veces jode que ganen más dinero Payasos sin ningún talento haciendo mierda Pero existe una cosa que ellos nunca tendrán Satisfacción de hacer algo bello y que pueda durar Mierda en tu redete, mierda en tu TV Mierda en los pañales, mierda de bebé Mierda en tu zapato, mierda en internet Y es que mierda es mierda hasta en HD Mierda en tu redete, mierda en tu TV Mierda en los pañales, mierda de bebé Mierda en tu zapato, mierda en internet Y es que mierda es mierda, hasta en HD Tu río es escuchar pianitos de balada Charlas pseudoexistencial y tu voz tan afectada Dices cosas super obvias, que risa cuando te escucho ¿Te gusta hablar sobre el miedo? Deberías tener mucho No es valor, eso sabía, acudir a esta cita Mírame, mírate, escúchame, escúchate, no tienes algo que se necesita Si juegas con los grandes, vas a hacerte pupita Va a ser un juego de niños, hacerte pedazos delante de toda la clica Pensaste, qué buena idea, acudir a esta pelea Te arrepentirás porque la cosa va a ponerse fea No te creas que es una lucha de igual a igual Vas a estar hasta el final con diarrea Puede que te sirva de promoción esta canción O que aprendas algo porque te daré una lección Pero si quieres lucirte conmigo te juro que has hecho una mala elección Chico, porque la gente verá como estamos a mil años luz en la comparación Ven y prepara el ojete, que lo vea toda la gente Sé mi sparring, mi juguete, vas a salir bien caliente Me divierte que hoy te creas tan valiente Porque tengo hambre y esta tarde me apetece merendar serpiente Digo cosas super obvias, vale Pero hasta tus fans saben que mi música es la clave Como remedio a sus males De 100 y sin muta Santa Flow, soy Santa Claus Toma tu regalo, hijo de puta Es normal que sonrías al escucharme Es la sonrisa del cobarde que cree que nadie puede tumbarle Pobre chico que se cree invencible Ahora jura por tu Dios que soy yo Increíble ¿Qué dirás de mí? Que escribo canciones, doñas, quizá que soy otra copia Tal vez solo sea Empidia Te juro que voy a arrancarte la lengua de cuajo de arriba hasta abajo Y cuando acabe contigo no te querrá ni tu familia Que te jodan Santa Flow Tu ave fénix tiene miedo Puede que al final se esconda Me divierte que te sientas tan valiente Y si te gusta la serpiente Ven y prueba mi anaconda Mi halaga Que termines con mis frases Que conozcas mis canciones Que trates de copiar mis estructuras Eso habla de ti super bien como fan Pero como rival no estás a la altura Quieres rapear a mi velocidad Pero al vocalizar encuentro fisuras Veo que sabes lo que podría decir de ti Ya no hace falta porque tú lo acabas de admitir Está bien que asumas que tú más que nadie sabe Que te falta personalidad Pero aún hay cosas que añadir Tantas como Omeca Bailas como Upadans Fue la risa descubrirte recitando en Instagram Para triste de galán seduciendo a la cámara Esto es mierda urbana chico Te falta habilidad Y me combates usando mi habilidad Puedo perder lejos tus complejos Y sé que te voy a vencer Te daré un consejo Para que dejes de hacer el pendejo Men No compitas en mi terreno No saldrás Para empezar no soy tu fan Que vergüenza y pan Tu estilo se parece más bien El de Santa Justa Clan ¿Qué tal llevas lo de tener treinta y pico? ¿Cómo sabe que un niñazo venga para cerrarte el pico? A tu edad no te quiere ningún equipo ¿Cómo llevas la viagra? Piero que pobrecita Norinco Dices que encuentras fisuras en mi rap Al vocalizar No hables de fisura en tu postura Y un descarro anal Dices que te copio la estructura Chico estás fatal Si quieres vencerme Por lo menos te hago una verdad Deja de intentarlo chico Te como cual le manes Deja de hacer esas cobras Nunca serás eminep Tienes demasiado ego Luego debes atender Tú no has inventado nada Tienes mucho que aprender Sigue haciendo mierda urbana Tú y tu puta virilidad Y yo sigo con mis temas Ayudando a los demás Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo Ataca de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tú no la podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantenerme alerta Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo Ataca de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tú no la podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantenerme alerta Puedes seguir disparando balas En mi contra No me importa Tú no me conoces Crees que tienes el control de todo Pero ignoras que el final Está muy cerca Puedo escuchar sus voces He luchado antes Contra mucha gente Que al igual que tú Cayeron pronto Y se ahogaron en su orgullo Hoy vendrá la muerte Por la vida Del que pierde Y te aseguro Que el nombre que habrá En la rápida Es el tuyo Humildad, verdad Honor, coraje Fuerza, espíritu Son cosas importantes Que nunca podrás tener tú Detrás de cada hombre Hay una hazaña Una leyenda Detrás de ti no hay nada Cada golpe mío Es una luz Tengo el flow y la actitud Carisma y exactitud Amplitud en la estructura Tú la tuya es como Letras en infinitud Mi virtud es la inquietud Bailaré como un padás Pero encima de tu arraú Tiembla si crees que puedes vencerme Tienes hambre de victoria Pero derrotan tu mente Ansiedad de gloria Pero hoy no es tu día de suerte Pierdes El tiempo luego Vence la serpiente He visto la mierda Que suben los vídeos Hablando como un perturbador Es como el hany del vídeo De forman de forma En la forma de cada posado Me cansa la voz de brincado Que tienes Si crees te digo Tu próximo estalo Abandono el rap Lo siento Jamás me habían humillado Dos de mis hijos Se follaron a un pez martillo Y naciste tú Con esos ojos Separados Y el sabor de grillo Y un estilo híbrido De ambos Así de sencillo Pero en plan mariconazo Cantando, streaky, muslando Fobia de la copia Yo El original Tus temas deprimen Lo que yo hago es motivar ¿Ves? No duele tu ataque No necesito esquivar Pues la llama que quema Es la de la verdad Bien En el vídeo dejaré Que parezca un empate Porque soy un caballero Y no pretendo humillarte más Pero cuando veas comentarios De la gente Diciendo que te incetrizas Vas a sentirte impotente Tranqui Déjame a tu chica Solo una tarde Te dejará Tú dejarás la música por depresión Cuando pasen dos años Y te pueda recuperar Volverás Pero yo tendré tres discos más No te puedes comparar ¿Ves la diferencia, pequeño Adrián? Le hablé a mi chica sobre ti Le dije que eres muy famoso Pero nada, chico ¿Qué? No le suena a tu nombre Después de enseñar unas fotos Casi se muere del susto Ah, me dijo cuánto tiempo Estuviste en Proyecto Hombre Dice que hablas muy raro Que entrenes más esos músculos Que muchísimo ego Pero un cerebro minúsculo Que tu música burra Es como un círculo Ah, y que tomes el sol Que pareces el de Crepúsculo Fin de la saco Sí Sigo fuerte en el ring Tú Como Peter Buckley Yo Moja metalí Soy rápido No muevo los pies Atacas a gatas Te veo venir Tú eres lento Muy lento Podré incluso dormir La gente sabe quién es el mejor Tus fans te darán la espalda Y te repudiarán sin duda Cuando pasen los dos años Y nadie compre tus discos Tú me comerás la polla Mientras me pides ayuda Pensé que tras un par de rondas Te echarías atrás No sé si es inconsciente O son pelotas Pero aquí estás Y aunque tu letra Ni fun ni fa Aguantaste hasta el final Y solo por ese motivo Te tengo que respetar Mostraste humildad Para buscarme Y después aceptar Que la idea que tuve Del combate Rapper Señal serenidad Tu viste Resististe Cada impacto Quisiera de veras Que no te deprimas Al ver la opinión de los fans Si eres intacto Pero que tengas los pies En el suelo Ya que es algo bueno De esta palita De la experiencia superior Del que resurgió De sus tenizas Y es un hecho objetivo Y lo siento por ti Si no puedes ver Lo que compartí contigo Y aunque cada palabra Que dices verdad Deseo que sepas Que no es personal No somos amigos Pero he dado todo Y esa es mi manera De honrar un rival Ahora toca esperar Observar El tiempo dirá Si eres digno Si alguna vez Tú y yo tenemos Algo más Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo A que acabe nuevo Tan solo La verdad Me puede afectar Y tú no lo podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré Para aprender Y mantenerme alerta Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo A atacar De nuevo Tan solo La verdad Me puede afectar Y tú no la podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré Para aprender Y mantenerme alerta Duerme pequeño Duerme ya Y si alguien te ofende Juntos podemos reportar No soy de izquierdas Ni de derechas Me limpio el culo Con todos los bandos Pienso solito No necesito De un colectivo Eso es cosa de blandos No apoyo al negro No apoyo al blanco No apoyo al gay Quien apoya mi causa Yo lo que quiero Es mucho dinero Y que no falte de nada En mi casa La fuerza que hace la masa No es fuerza Es debilidad Cuando no tienen apoyo Se hacerse deprimen Yo en cambio me peleo más Y siempre guardo una baza Críticame en tu sofá Tus amenazas Me gustan Me escritas Me ponen cachondo Como a ti a fumar Me limpio el culo Con la dictadura de hoy En día La de la opinión Esa que quiere matar A los argumentos Y a la jodida razón Mira Mira me suda la polla Que pienses de mi Que soy un cabrón Puto borrego Sin tu rebaño Y tu perro No puedes con la presión Soy arrasivo Con estupideces Y para algunos Todo es opresión Harto del pobre mental Y de sus lamentos Muérete en tu habitación Y esto me sobra La gente tan decadente Odio el llorón Fuego con fuego Voy a caimar a mujeres Y a hombres sin distinción Ante la gente decadente Ante el discurso incoherente Mis armas son valor Palabra y Hay quienes quieren censurarme Vengo del infierno Con alas de fuego No temo ser incorrecto Mis pelotas son de acero Arraso como el agua De un tsunami Vengo libre como el viento A un pajar Ultrasensible Sin pena ni miedo Voy La capacidad Para sentirse muy ofendido Es proporcional A la debilidad Y a la decadencia De los aludidos Tanto pobre Tonto Tanta causa Tan adherido No pienso cambiar Mi manera de hablar Porque maricones Se sientan heridos Los idiotas En el twitter Son tan atrevidos No me voy a justificar Por pensar No voy a explicar Cada frase que digo Me podéis tachar Del rey del mal Pajearos conmigo Bien quiero ir de víctima No me da pena Que busquen trabajo Si están aburridos Populistas políticos Nos van a prohibir hasta hablar Con tal de conseguir los votos De la gente subnormal Que son muchos más Y yo la verdad No puedo entender De qué coño van Qué barbaridad A las feminazis Les ha dado por defender el islam Con tradición es la canción Que está de moda cantar Con tal de que te acepten En algún colectivo social Sin habilidad Para destacar En lo personal Y quieren lograr Ser muy especial Quieren la medalla de honor Por su condición sexual Hagan algo de provecho Por la humanidad Todos tenemos preferencias Y hasta un órgano genital Y no pasa nada Es algo normal Es algo vulgar Quizás estoy loco Doy mucho más Mérito al científico Que a una persona Solo por ser trans Hoy disfrazan los defectos De una enfermedad Para evitar tener que afrontar Más de una responsabilidad Inventan palabras Para llamar a quien no les apoya Ahí va una más Tengo tontofobia Pero tranquilo Tú eres muy listo No pienses mal Ya no puedo soportar Esta sociedad infantilizada Todos se ofenden por nada Se juntan Y en redes sociales Linchan en manadas Se unen a cosas ridículas Siempre sedientes de sangre Como una jauría Y no hagas un chiste Por un comentario inocente La gente le joden la vida Manos lobotomizados Todos atados a su ideología ¿Para qué pensar? ¿Para qué cambiar? ¿Por qué razonar Si gasta energía? Mejor seguir una bandera Y si alguno se opone Gritar herergía Parece mentira Que todos los bandos Tengan su insicción hoy en día Ante la gente decadente Ante el discurso incoherente Música Mis armas son valor Palabra y Música Hay quienes quieren censurarme Ya podrán Vengo del infierno Con alas de fuego No temo ser incorrecto Mis pelotas son de acero Arraso como el agua De un tsunami Vengo libre como el viento Autrajar Ultrasensible Sin pena ni miedo Vengo del infierno Con alas de fuego No temo ser incorrecto Mis pelotas son de acero Arraso como el agua De un tsunami Vengo libre como el viento Y os den por el culo A todos por hijos de puta Música No hay dos sin tres Aunque esta vez Me han puesto contra la pared Creí poder Parar el tiempo Empiezo a caer Estoy del revés Y no sé cuándo aterrizaré Quizás hoy es Un buen momento Voy He vuelto Solo No necesito a nadie No acepto peticiones Quiero el santa de antes Pero es que ahora es ahora Y vivo en el presente El mundo gira El cambio Es lo único permanente Recuerdo que era un crío Sin nada que perder Haciendo lo que mis huevos Me daban a entender Sin saber lo que era ser Políticamente correcto Agarré pautas y tópicos Y me lo restregué por el recto Estudia para arquitecto Iván Me repetía papá Haciendo esa mierda de negros Y malincuentes de hambre Te morirás Si la cabeza no te da Para estudiar Trabaja No podrás vivir del rap No te hagas más pajas Papi hablaba Sin ser experto En esas cuestiones Como millones de tuiteros Con sus ridículas opiniones Hoy se alegra De que le ignoras Y pusiese cojones ¿Entendéis a dónde Quiero ir a parar Cabrones? Incontrolable Como las mareas soy Pero no hable Como un samurái Te aviso de que voy Me tento el camino fácil Pero no soy dócil Siempre hice caso a mi instinto Y no a los consejos Y estoy muy contento De estar donde estoy Nadie le explica A su cirujano Cómo le tiene que operar Por eso me meto En el alopiniones Que dicen Cómo tengo que hacer mi rap Esto va para cientos de miles Que saben que yo soy un profesional Y también para el típico listo Que le dice a Messi Cómo jugar No hay dos sin tres Aunque esta vez Me han puesto contra la pared De poder pagar el tiempo Empiezo a caer Estoy del revés Y no sé cuándo aterrizaré Quizás hoy es un buen momento Hoy era tan fácil Hacer lo que muchos pedían a gritos Repetir mi propia fórmula Era sencillito Pero me gusta escribir Un futuro que no está escrito Sé muy bien Que eso hace falta Y lo que necesito Ser honesto Conmigo y con el resto Parece que está dentro De mis genes El proyecto Santa Flow Y es molesto A populismos opuestos Quizás me prohibirán Monetizar Por lo que digo En estos textos Youtube y sus anunciantes Nos están jodiendo Quieren temas Injodidas Groserías Videoclips Con mujeres embutidas Hasta los tobillos Es la posverdad La censura Está volviendo Es normal Que guarde alguna baza extraoficial Algún plan Que sea más sencillo de tragar Es mi pan Quiero comer ¿Tú me vas a juzgar? Esto no afecta a mis discos Seguirán dando que hablar Tengo con DM El proyecto rap Es para hacer dinero No lo niego Y aún así sé Poner pasión y profesión Y siempre sale bien Cada canción Por atención Tengo que decir que Hay guita en internet Y se la llevan niños rata Yo soy profesional Y quiero un gran trozo de tarta La realidad es que la libertad La dan la pasta Y el tiempo para poder Seguir escribiendo estas cartas Es mi forma de invertir En otra cesta Y seguir poniendo juegos A canciones como esta De no pervertir el arte De mis LPs De llamar hijo de perra Quien se lo gana una y otra vez Reasumiendo Paraderos Dedíquense a hacer pan Y no mis callejeras Esmerense en chupar Quien no tiene talento Ni oficio puede opinar Pero no le tendrá en cuenta A nadie con personalidad Sincero y transparente Eso me enorgullece Condeno a los idiotas Que dicen gilipolleces Me gano la vida honradamente Piénsalo Cuantos más conoces Como yo que no te mienten Tal y como yo lo veo Siempre tenemos varias opciones Pero existen los borregos Que lo ven todo en solo dos colores Uno izquierda y negro Dos derechas Blanco, llueve o más Te tiro el número tres Red Solo te falta ponerse a pensar No hay dos y un tres Aunque esta vez Me han puesto contra la pared De poder parar el tiempo Empiezo a caer Estoy del revés Y no sé cuándo aterrizaré Quizás hoy es un buen momento No hay dos y un tres Aunque esta vez Me han puesto contra la pared Creí poder y poder parar el tiempo Empiezo a caer Empiezo a caer Estoy del revés Y no sé cuándo aterrizaré Quizás hoy es un buen momento En un futuro no muy lejano En un futuro no muy lejano La decadencia y la infantilización de la población acomodada Sustió como resultado un ejército de débiles Que defendía parcialmente lo que consideraba políticamente correcto Pronto se extendieron en la red como un virus informático Los políticos, en busca de votos, aprobaron leyes absurdas y retrógradas Asumiendo a la humanidad en una nueva era de censura social sin precedentes Como consecuencia surgió una élite de valientes guerreros actuando desde las obras Seguieron llamar la resistencia Apocalipsis De corrección social Y ante esta crisis Hipocresía total Jamás me pude imaginar El mundo iré hacia atrás Sé fuerte y ven a la resistencia Todo empezó de un modo razonable y natural Con la hiperexpansión de la red social Cualquier persona podía opinar con o sin criterio Hasta ahí todo parecía normal Aquello daba una oportunidad A gente sin medios que de otra manera no podía triunfar Pero eso tenía una cara oscura Cualquiera que quiera ruido Aunque para estúpidas su postura se hacía popular Y es que era muy de esperar que no hubiera criterio El ciudadano medio se creyó sin remedio El discurso de odio de gente que no leyó un libro Y así fue como acabamos castrados en silencio Porque hasta en el colegio Los necios priorizaban chorradas y hablaban de micromachismos Así fue todo por defender al pobre Una causa noble El discurso sobre la igualdad En realidad no era bonito De repente todos parecían clones No querían opiniones diferentes Que ofendieran sus mentes porque eso sería delito Así es como la escoria Así hizo mayoritaria Llorones y bajos que no tenían nada que hacer Dando la matraca diaria Con la mentalidad Que se hacía sectaria Reclutando más débiles Cada vez la masa no quiso llevar la contraria Solo había demagogia Y manipulación, expresión y amenaza social Contra impulsos y jóvenes Usando sus emociones Con ellos en su contra No te daban opciones Parece que esa falacia funciona Ante decadentes civilizaciones Y fue por eso Que fueron antepuestos Los sentimientos A la absoluta realidad Fue como un retroceso Aquellos viejos tiempos De mis abuelos Censura y subjetividad Más esta vez no era ningún dictador Y sé que parece broma Pero no es trola Era el pueblo De mala manera Callaban tu voz Así te ponían la soga Yo todavía lo recuerdo Así comenzó el Apocalipsis De corrección social Y ante esta crisis Hipocresía total Jamás me pude imaginar Que el mundo iría hacia atrás Sé fuerte y ven a La resistencia Voy a ponerte ahora mismo un poco en situación Porque esto no se quedó En una simple anécdota entre muchas Por eso mismo No debería ni tener esta conversación Mucho tiempo pasó Y en esta época Hay caza de brucas Nuevo fascismo Donde gente supuestamente progre Quieren cerrarte Hoy tu opinión está prohibida Hay organismos de control Vigilan al español Pues tiene cárcel Hablar de manera ofensiva Ya no hace falta una supuesta víctima Y que decida sentirse atacada De un colectivo de los permitidos Serás objetivo y no pasará nada Si has comentado que no estás de acuerdo con ellos Te van a linchar a patadas Mentirán e inventarán lo que sea Para que su rabia esté justificada Son como nazis del pensamiento Solo capaces de ver dos colores Fueron matando el humor y el arte Y todas sus libres manifestaciones A los que pensamos y nos revelamos Nos relegaron a oscuros rincones Esta canción hoy es algo prohibido Hablar así de claro requiere coj*** Por eso ahora vivimos ocultos Escuchando la sombra Y tú escuchando esta obra A escondidas por las consecuencias Que traería que te cacen Reproduciendo nuestro arte Que está diciendo la verdad Sin darte lástima Pues somos minoría El LGTBI busca con esmero más siglas Pero parece que aquí al blanco y hetero Lo linchan Nadie se atreve a decir Que hay en su cerebro por si La ley le puede perseguir Pero estamos aquí arriesgando la vida Nos demonitan como la iglesia Le hizo a la ciencia en el renacimiento Usan la masa para sus fines Y muchos bien como perros hambrientos Quieren hacer creer que somos el mal Para divulgar el libre pensar Todo es basura política Izquierda, derecha y ovejas detrás Pero la gente es débil y dependiente Y quiere pertenecer a cualquier círculo Que cuente una mentira Que les haga sentir bien Respetate y sal del victimismo Y de la decadencia Deja de lloriquear Pues para ganar tienes que luchar Ven a pelear por la libertad Si es que la verdad es dura pero compensa Esto es lo que hacemos en la resistencia Apocalipsis De corrección social Y ante esta crisis Hipocresía total Jamás me pude imaginar Que el mundo iría hacia atrás Sé fuerte y ven a La resistencia ¿Cómo podemos dar tanto asco? ¡Magnóstico! Voy a Protestan Hablamos claro Y eso sí que les molesta Los perro flautas Nuevos fachas Nos detestan Y es que tienen razón El magnóstico apesta Menuda fiesta Ellos protestan Hablamos claro Y eso sí que les molesta Los perro flautas Nuevos fachas Nos detestan Y es que tienen razón El magnóstico apesta Menuda fiesta Finish a los megas Porque estás enganchadísimo Saber que hacemos aquí los colegas Para afuera lo niegas Pero somos como la cocaína más fina Encima de unas tetas Demasiado jetas Se nos ha ido la olla Ya definitivamente a hacer puñetas Saca la libreta Te daré instrucciones Para meter tus opiniones Donde te quepan Aunque para tocarte los huevos Tenemos un don Que tu enojo nos da risa En inversa proporción Que el humo canto más ofensivo Es más cabrón Tu picorda para hacer otra canción Estos paques tienen mucho Que decirte todavía Tú dices chorradas Y los putos magnos te la lían ¿Qué sería de tu vida Si la salsa picante Que deja la lengua jodida Todo el día Eres un cabrón Ay, si me diesen un dólar Cada vez que alguien viene A decirme esa cosa Ya sería millonario Menudo calvario Debe ser para ti Que a pesar de esa carita Tan hermosa No follas ni la mitad que yo Debe ser una putada Reconozco que soy lo peor Y digo cada burrada No es justo Pero yo me quedo a gusto Que auso Tu vida como la zenga Tu socorro Mi lírica a todo terreno Todos quieren quedar bien Pero yo no te doy el miedo Yo te he subido a mi tren Del humor más macadero Damas y caballeros No bajen el dedo Juzgarnos No nos importa una puta mierda Sois blandos Elegir la derecha o la izquierda Sus bandos No conseguirán censurarnos No, no, ni a mí Ni a Tim Magnos Nos gustan Hablamos claro Y eso sí que les molesta Los perroflotas Nuevos fachas Nos detestan Y es que tienen razón El Magnos Dima apesta Menuda fiesta Que ellos protestan Hablamos claro Y eso sí que les molesta Los perroflotas Nuevos fachas Nos detestan Y es que tienen razón El Magnos Dima apesta Menuda fiesta Advertencia Ten cuidado Con nuestro material Puede que te ofenda Y que dañe Tu sensibilidad Grito Dracarys Y todo acaba Cancillado en esta party Te follo entre centas Y te lo hago gratis Para ti Y te tira para afuera Aquí no pintas nada Pobre de ti Sé que esto es una putada Y te tienes cojones De mirarme a la cara Y negar que estamos En la elite del rape Camarada Impersensibles No logran Que el Magnos Team Te caiga Ahí tienes tu portada De primera plana Vengo porque enseguida Aludir Simplemente me voy a lucir Como Nigga en Alusil Lo que quise Siempre conseguí Y nunca necesité mentir Mi boca es como un fusil Esculpo palabras Que tienden a ofender Tengo estupidofobia Y con tanto estupido Sé Que a gusto de todos Nunca va a llover Y me mola enfadar a la gente Soy un poco sádico Ya lo sé Pero Es normal Soy muy mal rapero Y vivo de la música Demasiado bien Y clama en cielo Y esta metralleta No tiene mérito Lo hace tu primo El de primero Cínicos hijos de puta Me gusta saber Que nos gusta un pelo No tengo empatía Con los débiles Que viven para perder No hay penita Con el que va de victimita Vamos a ver Actitud compativa En este disco Porque después Leo a los ofendidos Y es tan divertido Joder Protestan Hablamos claro Y eso sí que les molesta Los perroflazas Nuevos fachas Nos detestan Y es que tienen razón En la no estima Pesta Menuda fiesta Ellos protestan Hablamos claro Y eso sí que les molesta Los perroflazas Nuevos fachas Nos detestan Y es que tienen razón En la no estima Pesta Menuda fiesta ¡Veamos! Marta era un bebé adorable De buena familia Clase media alta Nacida en un lindo país Como España Y por tanto Era probable Que todo le fuera muy bien Tenía salud Y padres hinchidos de orgullo Por tan linda hazaña Fue favorable En su vida La niña crecía Tenía de todo Le daban amor Y caprichos Quizás demasiados De media notable En la escuela primaria Y una adolescencia Como cualquier otra Con sus altibajos Todo lo esperado Y a pesar de La protección Y la educación De sus familiares Marta se tuvo que enfrentar Al mundo Es inevitable Expuesta a la calle A la gente A la escuela A las redes A veces la vida golpea Y se siente en dolor profundo Casualidades El novio de Marta Se enamoró De su mejor amiga En el último año Del instituto Fatalidades Hoy odia a los hombres Pues no fue capaz De superar el bache Le faltó la fuerza Y dolor es el fruto Marta escogió libremente estudiar Recursos humanos En la universidad Vive enfadada Desde la pubertad No quiere dejar de buscar Apoyo social Para reforzar su coraza Que es odiar Porque le duele mirarse por dentro Y aceptar la responsabilidad Por eso Ella es un ministra Activista radical La maneja con partido Que sabe manipular A mujeres diferentes No para de presionar Y se cree que con eso Mejorará la sociedad Ahora se ha vuelto capaz De acabar Con cualquier hombre Que se atreve a cruzar Con ella la mirada Lo grava con su cel Lo sube a la red Lo puso de machista Facha avivador ¿Por qué? Puede cambiar Tu realidad En un abrir Y cerrar de ojos Puedes cambiar Puedes brillar O transformarte En un despojo Puedes echar la culpa Al destino Negar que existe La responsabilidad O echar el resto En el camino Y ser quien quieres Por tu voluntad Alex era diferente Así lo quiso la vida Le abrazó la mala suerte Nunca pudo caminar Desde niño ha sido fuerte Y ha buscado una salida Pero la vida te juzga Incluso antes de escuchar La gente siempre lo mira Como un pobre marginal Alex aprieta los dientes Porque sabe la verdad La vida le quitó las piernas Y el mundo la dignidad Desde los ojos de Alejandro Lo mismo no se ve igual A veces si eres diferente No existe oportunidad Alex quiere enamorarse Y una realidad normal Está cansado De que le digan Tú eres especial Nadie quiere ser su novia Qué puta casualidad Vive postrado una silla Viendo la vida pasar Enfrentándose a lo crudo De la vida laboral Agrietándose la herida La autoestima y la moral Aceptando que no todos Tienen derecho a soñar Un tuyido Así es como lo ven Un desvalido Un inválido Un despojo Un pobre Un hombre sin destino Las miradas de la gente Nunca caen en el olvido Alejandro a veces Siente culpa por haber nacido Nunca conoció el amor Más bien se siente perdido Y a pesar de no poder andar Él sigue su camino Demostrando a la gente Que ante cualquier objetivo No existe arma más terrible Que ser alguien convencido Puede cambiar tu realidad En un abrir y cerrar de ojos Puedes cambiar Puedes brillar O transformarte en un despojo Puedes echar la culpa al destino Negar que existe la responsabilidad O echar el resto en el camino Y ser quien quieres por hoy Marta no puso voluntad Se dejó llevar Por el dolor que sintió Algún tiempo atrás No se hizo cargo De que tal vez Ella escogió mal Y de que un hombre No son todos los hombres En realidad Se abrazó a colectivos Disfrazados de apoyo social Que quizás en su idea inicial Eran muy nobles Y políticos pudieron Por ambición personal Manipulando a la gente Que fue mentalmente pobre Si construyes una vida Alrededor de algo Es difícil Empezar de cero Derribarlo Cuestionarte Valorar si estás equivocado Derrotar al ego No es de cobarde Este hará más sabio Pero Marta te deja llevar Por el camino fácil Dejando que te arrastre el rebaño Porque eres tan frágil El orgullo que ciega Te pide ver Que el verdadero enemigo eres tú Pretendiste ser buena persona Y te ha faltado En fuerte valor Actitud A veces la vida no te ayuda Solo hay que buscar la luz La gran diferencia Al final se esconde En una actitud Puedes hundirte ahora mismo Pero esa será tu cruz O luchar por lo que quieres Y decir que ese eres tú Alejandro decidió romper Con esa realidad Consiguió un trabajo digno Y empezó a ser muy capaz Tuvo fuerza suficiente Para atreverse a querer Comenzó a creer en sí mismo Y todo empezó a salir bien Ayer era un tipo extraño Del que todo el mundo huía Hoy es todo un gran ejemplo De humildad y sacrificio En sus ojos ya no hay miedo Ni rencor como al principio Y ahora una mujer le ama Gracias a su valentía ¡Ese Santa Flow! Tu voluntad Puede cambiar tu realidad En una vida errar de ojos Puedes cambiar Puedes brillar O transformarte en un despojo Puedes echar la culpa al destino Negar que existe la responsabilidad O echar el resto en el camino Y ser quien quieres Por tu voluntad Rime la prueba de bombas De Corea del Norte A islas Tacones de punta Arenas movedizas Milagros y estigmas Ya probó El pelo largo Las trenzas La cresta Ya se afeitó Media cabeza Ya compró Por ebay extensiones Ya rezó a Dios A Buda A Buda Alaya Satán A Krishna Ya fumó Esnifó Se metió ácido Dentro del párpado Ya cocinó Entre químicos Su tóxico destino Ya orinó Sobre un pervertido Ya probó El bondage imprudente El sexo asesino El gambán D.P. Con un follón De hippies Y no es suficiente Ya cantó Borracha Y Always Love You Ya adoró a Kurt Cobain Y después lo odió Cuando descubrió a Muse Ya se hizo bisexual Pansexual Antrosexual Demisexual Y asexual ¿Por qué? ¿Por qué la vida me aburre? ¿Y nada es mucho? ¿Por qué me siento Una imbécil al sonreír? En un mundo murcio ¿Por qué me odio a mí? ¿Odio a mi país? ¿Odio a mi gente? ¿Por qué es obligatorio Sentir el odio Para sentirme inteligente? Ya ha sido filósofa en Twitter Activista en Facebook Modelo en Instagram De andar por casa Analfabeta en el WhatsApp Ya prometió no amar Ya le rompieron El corazón de niña Ya se manifestó Sin saber que se manifestaba Contra sí misma Ya se ha tatuado símbolos De ideologías contrapuestas Quiere ser más que nadie Tener respuestas A esa pregunta eterna Más que nadie Ese es su lema Ya mostró soluciones Sin preguntarse Si ella Era el problema ¿Por qué? ¿Por qué? No lo menos Y es que tiene un infierno dentro, y ese sufrir le hace sentir que ya es el centro del universo. Pero eso es un mal cuento, que se cuenta y no se da cuenta, es otro intento de llamar la atención la misma canción. Pero pasa la vida y no hay salida de ese averno, cada fase solo fue un parche, el fuero interno. Lo sabe y a veces nace un remordimiento, la disonancia cognitiva en contra del tiempo. Quiso escapar, ella se sintió diferente y buscó gente igual, que paradoja la persona y su necesidad de pertenecer a rebaños y reconfortar. Una conciencia con mentiras para soportar, estar con ella mismo un día y otro día más. Un paranoia va matando la objetividad, quiere vivir dentro de una burbuja de cristal y estar justificando cada acto miserable con su verdad. Qué fácil es echar la culpa de lo que siente a los demás y refugiarse en la anestesia de la mediocridad social. Aunque sonríe en cada fotografía, sé que por dentro está fatal, quiere que al mundo le reconvence por haber pasado fatiga. Cuando la caga, que es a menudo, nunca permite que se lo diga. Nadie le debe nada, lo que le falta es responsabilidad. Y ese es el tema, que va de víctima buena y es un cáncer. Todos tenemos nuestras luchas internas, me da igual si tienes concha o carajo entre las piernas. Ese no es el tema, no proyectes fuera tu debilidad, tu miseria. Yo me cago en los colectivos separatistas de mierda. No es un problema que venga de los demás, es tu incapacidad para afrontar la realidad. Es algo personal que quieres disfrazar porque eres débil en común. Y esta sociedad decadente alimenta esa fragilidad, pero el mundo real contiene oscuridad y dificultad. Si no lo puedes aguantar, bórrate ya y deja las suertes avanzar. Méritos propios, cúrratelo. México y España. Y ten paciencia, no es cuestión de un día o dos. Y no te aguites, es lo mejor para vos. ¡Santa Flavia! ¡Voy! Mira, estoy hasta los huevos ya, de oír llorar. Si quieres darme pena, paz, a lamentar. Jugar conmigo a enchantar, emocional. No tengo compasión al pobre mental. Dejo este mensaje aunque sé que nadie lo leerá. Soy un joven con problemas y me gusta mucho el rap. Pero no tengo la fama, ni la pasta, ni la verdad. No me va bien porque ustedes no me quieren apoyar. Intentas darme pena, pero mira, me da igual. Que te falte una oreja o que no puedas caminar. Si Stephen Hawking pudo destacar de los demás, es porque no usó su energía para suplicar. No me cuentes historias, yo te las voy a contar. Pero yo no lo haré mendicando publicidad. Será con esta rola y su sonido de flipar. Buscas el atajo, yo no dejo de curar. Cuando empecé no tenía PC, ni tampoco internet. No había MP3, dependía de terceros y grababa en CD. Para tener equipo propio, horas extras y trabajos eche. Lo que me gustaba era distinto cantar. Estribillos pero estaba mal visto, nerda. Ya seguí en mis trece y por eso no la tuve sencilla. Los culetas si podían, me ponía en la zancadilla. Y yo, a hostias con todos, no me apoyaba ni Dios. Pero seguí de todos modos, hasta mi padre me despreciaba. Por hacer esta música de mierda, pero... No me importaban ni los familiares, ni la puta madre de los raperos. Laburaba y laburaba para cada patrón cabrón. Lo que ganaba me lo gastaba en comprar equipo de grabación. Ni un saludo céntimo recuperaba. No había YouTube, no había promoción. Tú solo buscas visitas y fama, no sabes lo que es la auténtica pasión. Yo le puse amor, vocación, sacrificio, huevos, dedicación. Y el tiempo me compensó. El karma, en realidad es lógica mamón. Hoy vivo de la música como un puto señor. A menudo vuelo con destino a Latinoamérica. Trabajo como un chino, pero así afino mi métrica. ¿Tú quieres ayuda? Bien, hoy estoy de muy buen humor. Te regalo este consejo, deja de pedir y cúratelo. Méritos propios, cúratelo. Échale huevos, bro. Y ten paciencia, no es cuestión de un día o dos. Y no te aguites, es lo mejor para vos. Llegarás y tienes que llegar y te harás fuerte. Agradecerás haber pasado por donde yo. No me vengas a contar tus historias. No conoces la mierda tras mi memoria. ¿Cuántas veces que quise llegar a un sitio? Se me negaba e iniciaba desde el principio. A mí nadie nunca me regaló nada. Lo he ganado dando golpes y patadas. Siempre fui el más débil que había entre la manada. Además también era el más terco y de las más largas jornadas. Catorce años tenía cuando iniciaba. Trabajaba en una tienda y el dinero que ganaba. Invertía comprando disques en blanco y yo los grababa. Y terminando de cantar allá abajo los regalaba. Ni un centavo ganaba por tanto tiempo. Ocho horas viajando para un evento. No me pagaban ni los diáticos ni mucho menos. Tal bien centrales y autobuses en terreno afreno. Pasaron años y yo seguí así. Muchos se fueron del juego pero yo no me rendí. Llévene aquí ganando lo que un día perdí. Poniéndome nuevas metas pues las que tuve las cumplí. ¿Y tú qué quieres? Dar pena para que te apoyen. Pa' ver con lágrimas convence si te oyen. Los que te follen patético de mierda. Ponle huevos a esto ya retírate a la verga. No busques atajos y invierte con trabajo. Más fuerte el árbol con raíz que creció desde abajo. Yo no me rajo, me importa mierda crítica. Más cuando proviene de una mente guerra crítica. Quieren crucificarme, hablan pa' ser alarde. Que pierden mi humildad pues no quiero colaborarles. Son pura rata, busca fama en colaboración. Primero gánate el respeto en tu propia canción. No me siento superior, más luché por lo que es mío. Y prometí que mi familia no pasa por hambre y frío. Sigo trabajando duro hasta que muera y sé muy bien lo que he costado. Y no lo regalo a cualquiera. Méritos propios, cúratelo. Échale huevos, bro. Y te impaciencias, no es cuestión de un día o dos. Y no te aguites, es lo mejor para vos. Llegarás y tienes que llegar y te harás fuerte. Agradecerás haber pasado por donde yo. Camarero, una cerveza, por favor. Una cervecita, marchando. Pero ponme un artesanal, ¿eh? De esas con cuerpo y con cojones. Nada de maricónitas. Papá, ¿por qué se meten conmigo si no hago nada? Es que si lo haces, gilipollas. Papá, estoy cansado, te juro que odio la fama. Pues retírate y no lloriques más. Papá, ¿por qué te metes conmigo si no hago nada? Curas la piedra y escondes la mano de nuevo. No papá, no le diré nunca a nadie que te admiraba. Quieres cerrar y ganar y a tu falta de dinero. En esta vida hay dos tipos de personas. Quienes decimos la verdad y los que a los demás por tontos toman. Quienes argumentamos y quien ni razona. Quien se deprime y sale y quien nunca reacciona. Los que decimos y cumplimos y cerramos bocas. Yo con una canción larga corté todo, la hice corta. Los que afirman que no harán algo y palabra tienen poca. Luego lo hacen y se comen su bla 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 como tortas. Los que somos responsables y aceptamos nuestros actos. Los que niegan lo que hacen intentando ser abstractos. Los que vamos aprendiendo de la vida. Y los que tropiezan con la misma piedra y así cada día. No todos tenemos una doble cara. Dicen la canción entre el ladrón que todos son de su condición. Apunta y dispara y como siempre esconde el cañón. Nunca aprende, nunca cambia su forma de acción. Que dice que no me contesta mientras me contesta en toda una canción. Por eso no tiene valor la palabra del rey de la contradicción. Yo voy de frente y afronto. Esto va por ti como las cartas. Vas de digno antisalsa. Haces que todos se partan. Yo escupes mierda de ex. De colectivos sociales. De mujeres liberales. De artistas y géneros. Deja que sigo. Dices nombres y apellidos. Tus temas son los testigos. Tiene huevos que tú hables de elegancia. ¿Sabes? Ni tú ni yo somos precisamente David Beckham. La diferencia es que yo soy de los que saben cuando pecan. No mientas, tú me desprecias seguramente más que yo a ti. Lo que yo siento es pena. Monigote. Se te ve sufrir. Te molesta que comenten que perdiste algo especial. No te importa lo que digan. Pero atacas a tus fans que no entienden y que dejen el puto pasado atrás. Si haces mil segundas partes contradices otra vez más. Como niño chico tú buscas aprobación. Te repites como el ajo diciendo. Ya soy mayor. Pero no es cuestión de edades. Está pocho tu interior. Ser tan joven no se cura ni aunque vayas al doctor. Yo vivo del rap sin ser una superestar como tú y el serio. Voy a preguntar y ponte a pensar ya que te gusta tanto el misterio. ¿Será que tus fans tienen más edad y ya no se dejan engañar? Yo crezco de a poco y tú vas hacia atrás. ¿Por qué crees que ya no llenas de una park? Papá, ¿por qué se meten conmigo si no hago nada? Es que si lo haces, gilipollas. Papá, estoy cansado de jure que odio la fama. Pues retírate y no llores y que es más. Papá, ¿por qué te metes conmigo si no hago nada? Tú tiras la piedra y escondes la mano del nuevo. Papá, no le creé nunca a nadie que te admiraba. Quieres desfrazar de elegancia tu falta de huevos. Vuelve a por más, que no escarientas, gilipollas. Tu elegancia es un derrape en las bragas de tu puta madre. Porque yo, yo no soy elegante. Ni tú tampoco, medio moco, pero no lo sabes. Tonto, eres tonto. Eres tonto a las finas hierbas. Y yo, soy un tipo muy malo. Que te hace bifeo sin motivo alguno. Está todo en mi mente. ¡Estoy loco! ¡Soy como el Joker! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡El mejor me necesita! ¡Ay, rey doño! ¡Bruce Wayne! ¡Mis cojones! ¡Violencia! Nadie en sus juicios te quiere, pero violencia. Puedo toparme contigo porque violencia. No puedes aparecer y entonces voy a vencerte en tu terreno y asumo las consecuencias. Te quiero lejos, te juro, pero violencia. Putas opciones a veces, puta violencia. Te llevo dentro de mí. Llama de instinto, valor o supervivencia. Quieren erradicar algo que desde siempre existe. En la naturaleza, en nuestros genes y persiste. Negar la realidad no cambia nada, es un mal chiste. Buscan domesticarnos como a ovejas y es muy triste. Hay violencia justa, incluso necesaria. Condenarla siempre es utopía sectaria. ¿Acaso defenderte por tu vida es un delito? A veces la ley es nuestra auténtica adversaria. Y es que la violencia es un lenguaje y hay que dominarlo cuando de otra forma no haces llegar el mensaje. ¿Has probado hablar de física con un mapache? Hay personas que son inclusive más salvajes. Imagina un yonki armado con una navaja. Que quiere agredirte y de esa idea no se baja. Puedes arriesgarte a dialogar, igual te raja. Prefiero que me detengan que acabar en una caja. Si entran a mi casa, por la fuerza jodiendo la cerradura, van a ver qué pasa. Tengo cerca un bate de madera dura, mucha determinación para la acción y tolerancia escasa. Un allanamiento es una buena razón, aunque al deseo pacifista le parezca una locura. Trato de estar preparado para contingencia. De ser justo para no vivir con cargo de conciencia. Amo la paz como el que más, más no verás temblar mis manos ante una amenaza. Si hace falta usar violencia. Violencia, nadie en su juicio te quiere, pero violencia. Puedo toparme contigo porque violencia. Tú puedes aparecer y entonces voy a vencerte en tu terreno y asumo las consecuencias. Te quiero lejos, lo juro, pero violencia. Putas opciones a veces, puta violencia. Te llevo dentro de mí, te amas de instinto, valor o supervivencia. Hay quien le pone apellidos y sobrenombres y nos acusa de violento solo a los hombres. Yo voy a decirte una verdad universal. La violencia no tiene género, es violencia, nada más. Y está mal cuando se abusa, venga de donde venga. Y está bien cuando te salvan lejí. Ítima defensa, os prometo que detesto la sí. Tu acciones tensas, pero a veces no te bastará con usar la lengua. No, frases estúpidas las hay por doquier, joder. La solución para un problema nunca es la violencia. Todos no pelean si uno no quiere. Vaya estupidez. Me pase la niñez suplicando un matón clemencia. Y os diré cuándo terminó todo. Cuando le puse huevos y agarré por los cuernos al toro. En su idioma fui más contundento y de ese modo con violencia puse fin a meses de violencia. Y sí, acoso escolar apunta al niño a un arte marcial. Que agarre destreza y en sí mismo más seguridad. Porque hay gente mala y eso nunca se va a terminar. Lo políticamente correcto no trae la verdad. No funcionará, no te servirá. Siempre mírame, no hay fórmulas mágicas. Si quien lo afirme, miente, queme. La violencia nunca se evapora. Si la ignoras, se hace fuerte y te termina comiendo como caníbales. Violencia. Nadie en su juicio te quiere, pero violencia. Puedo toparme contigo porque violencia. Tú puedes aparecer y entonces voy a vencerte en tu terreno y asumo las consecuencias. Te quiero lejos, te juro, pero violencia. Mutas opciones a veces, puta violencia. Te llevo dentro de mí, te amo al instinto, valoro, supervivencia. Violencia pasiva, violencia verbal, violencia en la vida, violencia al mirar. Ten cuidado con usar alegremente ese concepto, pues le quita mucho impacto a la más cruda realidad. Y si violencia es que te lleve en la contraria, jódete. ¿Quieres espacios seguros de ideas opuestas? ¿Para qué? Para crecer como un bebé, con las defensas bajas y que la vida te aplaste del primer revés. Resiste y acepta tu naturaleza. Siempre hay una posibilidad de que te sientas atacado y debes estar preparado. ¿Sufriste? Afronta, loco no entereza. Deja de ser una víctima y asume que ya no funciona, que te quejes demasiado. Deja ya de lado tanta hipocresía. Un mundo sin violencia es una fantasía. Tu último recurso si no hay otra vía. Pero tenlo claro, a veces en la vida, en la sociedad, fuera de la red social. Para protegerse a veces hay que pelear. Espabila, mentalízate o acogarás. Demorada por las fauces del mundo real. Violencia. Nadie en sus juicios te quiere, pero violencia. Puedo toparme contigo porque violencia. Tú puedes aparecer y entonces voy a vencer. Ten tu terreno y asumo las consecuencias. Te quiero lejos, lo juro, pero violencia. No te asociones a veces, puta violencia. Te llevo dentro de mí. Te amo el instinto, valoro, supervivencia. Bien, prometo guardar los principios del arte. Con honor, dignidad, fe y respeto a mis semejantes. Prometo respetar la ley. Solamente utilizar mis conocimientos y mi habilidad. Con justicia para la defensa personal. Bien, alguien tenía que decirlo alto y claro. O no. Y es que la gente está cansada de los que viven en el pasado, del pensamiento único, de los lavados de cerebro, de tanta manipulación. En fin, de tanta tontería. Hoy, hola. Me llamo Iván, soy un tipo normal. Mira, amo mi profesión y no se me ha dado mal. Perfeccionista, obsesivo, compulsivo. Me gusta dormir si quedan tareas del día por terminar. Vivo de lo que me gusta, soy un hombre afortunado. Que lo digo entre comillas, pues también me lo he ganado. Vengo de familia humilde, mi trabajo me ha costado. Como tantos, me dejaba el lomo de pluriempleado. Me gusta tomar café y huevos para desayunar. Me gustan las series trepidantes como Breaking Bad. Me gusta salir con mi chica y amigos a cenar. Me gusta el deporte y tengo un vicio, birra artesanal. Nadie es perfecto, pero intento mejorar. Claro que tengo defectos, ¿cómo lo voy a negar? Más me gano el pan honradamente y puedo afirmar que a quien me conoce sabe que yo soy de fiar. Mira, no soy mal tipo, ni tampoco extraordinario. Español medio moreno, no muy alto, no soy ario. Ni en los políticos, ni en sus noticiarios. Creo ni en ideas que imperan y empoderan solo a varios. Yo no dejo que me claven discursos de buenismo. De políticas sociales que traerán beneficio. Sobre todo a ellos, casi todos buscan lo mismo. Un sillón calentito, pampletistas de oficio. Van lavando cerebros, nos quieren convencer de lo que un buen artista debería hacer. Difundir ideales, que a ellos les vengan bien. Y si piensas solito, te convertirás en... ¿Adivinas? Soy moderado, pero pienso y hablo. Entonces intolerantes me lanzan ese vocablo. ¿Qué me importa? Le han quitado su viejo significado. Y por eso, con orgullo, te lo dejo aquí plasmado. Factcha, llámame factcha. Si me gusta mi país, ¿qué vas a decir? Solo... Factcha, llámame factcha. Si argumento contra ti, ya sabes qué añadir. Dime... Factcha, llámame factcha. Si no pienso lo mismo, porque yo soy distinto a ti. Factcha, llámame factcha. No funciona, soy siempre el mismo comodín. Soy hombre, hetero y blanco, fin de la historia. No implica ni machismo, ni racismo, ni homofobia. Amo a las mujeres y defiendo la equidad. Pero no apoyo el femimarxismo nazi que hay ahora. Por un mismo delito no nos tratan igual. Para el hombre más penas y condena social. Por un chiste machista, hoy te pueden multar. Pero si es al revés, un jajaja y arreglado. Te denuncia una loca y ya sabes dónde vas. Aunque no tenga pruebas, en España da igual. Presunción de inocencia para el hombre que va. ¿Qué cojones habláis del heteropatriarcado? El LGTB me causa serias dudas. Lo que hagan con sus G, ni tales me la suda. Pero con mis impuestos les pagan ayudas. ¿No buscan igualdad? Menuda cara dura. Yo no tengo problemas con que alguien sea feliz. Siempre que se lo gane y no a costa de mí. De injustas subvenciones que a unos no y a otros sí. Porque se victimizan para pedir. No soy católico, no creo en ninguna divinidad. Y me ha costado, pero a quien cree le tengo que respetar. Si no hace daño a nadie, ¿qué coño tengo yo que objetar? Pero los radicales matan, y eso está mal. Si violan a una chiquilla, nuestro gobierno se calla. Corren cortinas de humo y hacen que no pasa nada. Pero hay culturas que oprimen a la mujer y es real. Te cuelgan por no creer o por ser homosexual. Y yo no gusto a esa gente por mi forma de pensar. Por no adorar a su Dios, por amar la libertad. Que alguien me explique por qué a mí me tienen que gustar. No es una fobia, tan solo es supuesta mentalidad. Facha, llámame Facha. Si me gusta mi país, ¿qué vas a decir? Solo... Facha, llámame Facha. Si argumento contra ti, ya sabes qué añadir. Dime... Facha, llámame Facha. Si no pienso lo mismo porque yo soy distinto a ti. Facha, llámame Facha. No funciona si usáis siempre el mismo comodín. No me callo lo que pienso y no te voy a engañar. Esta sociedad se va al carajo, ya lo verás. Hay una agenda global y sé que no hay marcha atrás. Pero he nacido guerrero y me resisto a terminar. Como el borrego que necesita estar en un corral. Un colectivo con consignas sonoras para entonar. ¿A eso no te vas a sumar? ¿Tú quieres ser libre y pensar? Ese comodín sacarán, ¿sabes qué te van a llamar? ¿Verdad? Facha. Y escaman esa palabra, con ella tachan a todos los que no piensan igual. Si no te gusta, lo ocupa que roba tu propiedad. Eres un facha, colega, ya somos dos, ¿qué más da? Me va el asado y los tacos, por ello sé mi destino. Dirán que soy un fascista y además un asesino. Con mi filete lo que me llames me importa un comino. Facha, facho. Como dicen mis hermanos argentinos, en cada sitio del mundo que visité. Todos amaban su patria, su tradición, sus costumbres. Pero en España es distinto, no sé por qué. Muchos dirán que eres facha si tu bandera te ven. Odian a todo el que pasta o éxitos ha cosechado. Se hacen llamar justicieros sociales, proletariado. Y no tienen capacidad para argumentar. Solo te quieren prohibir, condenar, señalar, linchar. Y no me mola esa gente tan, tan, tan radical. Pero hay quien quiere dictar que me tiene que gustar. Y cuando algo no me va, la turba empieza a gritar. Que me disbursas de odio y que me quieren matar. Que no merezco ni el aire, que deje de respirar. Que deberían prohibirme hablar, cantar, rapear. Me insultan y me amenazan detrás de una red social. Y luego yo soy el facha, pues me parece genial. Facha, llámame facha. Si me gusta mi país, ¿a qué vas a decir? Facha, llámame facha. Y si argumento contra ti, ya sabes qué añadir. Dime, facha, llámame facha. Si no pienso lo mismo porque yo soy distinto a ti. Facha, llámame facha. No funcionas, yo soy siempre el mismo comodín. Facha, llámame facha. Si me gusta comer carne y en avión viajar. Facha, llámame facha. Venga, dímelo otra vez, por favor, hazlo por mí. Facha, llámame facha. Si no quiero probar, voy a con un transexual. Facha, llámame facha. Venga, invoca tu rebaño y entre todos llamadme así. Facha, uuuh. Yo ya he grabado mil escritos, noches sin dormir. Por eso estoy firmando discos en el meet and greet. Pero parece que aquí solo ven la parte bonita. Más cada vez que sale una gita, hay que comerse. Lo que eso implica, tenemos que trabajar muy duros hasta morir. Oye, por eso Magnos es único. ¿Por qué? Respetamos mucho al público y no sé. ¿Por qué hay tanto artista estúpido? El que no aprecia lo que tiene como músico. Y lo último que le preocupa es tú. Por cada fan que hace fila fuera de la sala. Y se va a gastar sus ahorros en pagar la entrada. La música ha creado un vínculo y yo no puedo hacer el ridículo. Agarraré el micro y a ver quién me iguala. Hoy quiero darte mi mejor sonrisa, un abrazo, una foto. Y gracias por venir. Cuando suelto mi rap, no escuchan como en misa. Aunque salgo más loco, vengo a divertir. Dice, ay, te lo pate, rap, voy deprisa. Yo por mis te votos, te voy a conseguir hacerlo todo. Doñicos, por los chicos que han venido, les debo lo mejor de mí. Servios, viajes, cansancio, responsabilidad y estrés. Las ojeras nos llegan a los pies. Espero con vuestras voces ya veros felices otra vez. La energía regresa a nuestra piel. Tus cinco sentidos se preparan, pero sientes que te falta el aire y aprietas los dientes. Tienen que has de salirte a suena el beat del silencio al caos de cero a cien como un misil. Y entonces llega el momento, el tiempo se para. Mil almas gritan tu nombre, no puedes pensar en nada. Más que has de disparar, pero solo tienes una bala. Que es tu oportunidad y que más te vale aprovecharla. Pues aquí no hay pasado ni futuro, solo el presente más puro. Tus nervios en un combate a muerte. Con tu orgullo es duro, pero es mágico a la vez. Del escenario a tus pies. Después del primer contacto desaparece el estrés. Y allí estás tú, mirando a la cara tu sueño. Recordando cuando de pequeño cantabas frente al espejo. Que todo el mundo grite. ¡Va a nos vir! Que nosotros gritaremos que esto es gracias a ti. Nervios, viajes, cansancio, responsabilidad y estrés. Las ojeras nos llegan a los pies. Espero con vuestras voces y a veros felices otra vez. La energía regresa a nuestra piel. Preparación, buena alimentación. Ensayar la adicción de cada canción. Sube el listón, pon a prueba el pulmón. Checa la afinación, créate la tensión. Entrenar, canten meses, alinearse. Dependente, mucho estrés constantemente. Todo es por nuestra gente. Para que lo flipes y te quedes sin vos simplemente. Para que te acuerdes bien de este show para siempre. Esto es un espacio al margen de los demás. En el que solo existimos nosotros y nadie más. Catarsis, pena y todos los problemas quedan atrás. Mientras las notas suenan, mi alma vuela hacia la galaxia. Te damos las gracias por esta velada de nuestra parte. Corre, ponera, ponte las máquinas y tú pones la magia. Nervios, viajes, cansancio, responsabilidad y estrés. Las ojeras nos llegan a los pies. Espero con vuestras voces y a veros felices otra vez. La energía regresa a nuestra piel. Admito que la parte que veo más bonita de mi profesión. Es estar en el estudio que poco a poquito nazca una canción. Igual que hacer magia es jugar a ser Dios. Así es como empieza y luego se contagia. Esta libre expresión llena de belleza, letras y música. Que bailan codo con codo bajo mi tutela. Y la producción es una pasión. Soy el escritor de mi propia novela. Montar una gira es asunto distinto. Depende de muchos, requiere cautela. Esta promotor tengo que enseñar. No puedo crear y eso me desvela. A veces requiero pastillas para poder conciliar el sueño. Aunque sea por estar aquí en para mis fans. Aunque me haga daño, sé que para muchos es muy duro pagar un boleto para poder vernos. Por eso les debo respeto y un agradecimiento eterno. Artista, productor, manager, gestiona un sello. Y aunque no siempre sea fácil, mi trabajo es el más bello. Al subirme al escenario a veces me falta el aliento. Pero por veros felices merece la pena cada momento. Nervios, viajes, cansancio, responsabilidad y estrés. Las sojeras nos llegan a los pies. Pero con vuestras voces ya veros felices otra vez. La energía regresa a nuestra piel.